Bueno, una vez ya contado todo esto, vamos a jugar el R.O.F.A.L.A.L.O.T. 4. Y para... ¿Qué me dicen? Creo que mañana me dedicaré a editar un momento de esto. Dale, lo haces, te mando retweet salvaje y lo pongo en el streamer, como el de Wallace. Hola, Eli Boca. Resulta que la meta de donaciones la puse al pedo porque me regalaron el L del Ring. O sea, lo hice al pedo. Lo hice al pedo. Mirá, así, puse esto ahí. Puse el Casper Clown. Como de, al pedo ponés la meta. Porque se queda en cero y al final te terminan regalando juego. Y es como de la puta madre. Es gracioso. Pero... Pero le agradezco muchísimo al señor Solid Alex World. Porque vamos a poder jugar el del ring gracias a su bello regalo. A su bello regalo. Se lo agradezco. No sé si mi tostadora lo podrá correr, pero lo voy a hacer correr. Lo voy a hacer correr. Si no corre, lo voy a hacer correr. Va a funcionar. Como sea. Como sea. Pero va a andar. Bueno. Haceme correr. No. 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 No me saquen de contexto. No, encima. Me clipean ahí. Me voy sacadísimo de contexto. Bueno. A ver. Esperen que tengo que sacar captura del regalo cancelable de Jonoé. Aceptar, obviamente. Y ahora vamos a ver. Que Sip me dijo que había otra cosa y no me deja verla. Ah, bueno. Ah, bueno. Ah, bueno. Yo no te la puedo believe. Gracias, Wendo por spoilear que saqué capture. Yo no te la puedo believe. Yo no te la puedo believe. Hola, Sir Demon. La puta madre. Lo llamaste en serio. Yo no te la puedo believe. Sip me dijo. No te puedo regalar el Horizon porque no está en oferta. Y me regala un triple A. O sea. Me acabó de regalar. El Days Gone. El juego ese de zombies. Yo no te la puedo creer. Yo no te la puedo creer, loco. O sea. Si yo hubiera puesto el lugar de Horizon. Hubiera puesto el Days Gone, me hubieran otra vez cagado. No. Gracias, Sip. La puta madre. O sea. Me bukaquean de agua. Me bukaquean de juegos. Mirá. Tomé agua sin que me gastaran los puntos. La puta madre. No. Gracias, Jonoé. Te pasaste, loco. Te pasaste. Ahora tengo el que me dio... Jonoé, dije. Sip, loco. Sip. Perdón. Se me mezclaron los nombres. Jonoé. Es que Jonoé me acaba de regalar hace un ratito el Sex With... Uy, casi digo el nombre. No, 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 no. Casi. Casi digo el nombre. No, que en serio. Twitch banea por decir eso y por reescribirlo también. Por eso no lo estoy diciendo. En Twitter voy a poner una captura después. Y ahora... Y ahora sí. Me dio el Daigo. No, yo no te la puedo creer. Mis naigas están aplaudiendo de la felicidad, loco. Hola, Serfaco. ¿Cómo andas? ¿Cómo andas, señor? No. Gracias. No, loco. Tranquilo que yo te comeo con sustos, papá. Con amor, uh-huh. Hola, David. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Me acabas de hacer pegar un saltito en la silla. Gracias. 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 Bueno. Después de todo esto, lo inesperado que acaba de ocurrir, gracias a Jonoé por su regalo cancelable y a Zip por el Days Gone. Es que el Days Gone... ¡Puta madre! Loco. O sea, tengo que hacer stream más seguido para seguir avanzando en los juegos porque quiero terminar los juegos. Para jugar... O sea, me han regalado un montón de juegos. Los quiero jugar todos. ¡Todos! Los quiero streamer. No, los quiero jugar. Los quiero streamer. Pero es que no me da la vida. Pero los quiero jugar todos. ¡La puta madre! Perdón, perdón, perdón. Fue un momento de emoción violenta. Perdónenme. Sépanme entender. Un momento de felicidad con euforia mezclado con violencia. Perdón. ¡Hola, Franco! Al menos ya no tienes que sortear juegos. Mirá, Gavils, todavía tengo unas claves de otro juego que nos dio Lucas God que las voy a sortear cuando lo juegue. Así que todavía me quedan algunas claves para sortear. El Dragon Age Inclusion también está muy bien. Creo que también te lo regalan. ¡Sí! ¡Sí! ¡También! Uy, casi se me cae el teléfono al carajo. Ahí está. Es que con el teléfono es con lo que miro el chat. Me violenté un poco y casi... ¡No! Otro regalo, a ver. ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡No! Este no es cancelable. Este es un troleo. Este es un troleo. Me acaba de trolear Jonui. Yo no te la puedo creer. Me acaba de trolear Jonui. Me acaba de trolear. Mira lo que me dio. Mira lo que me dio. ¡La puta! Yo no puedo creer. Resulta, para los que no sepan. Hay un lore. Yo en Steam, si se meten a mi perfil, van a ver que yo hice unos análisis super serios de estos juegos. De estos juegos de mierda. Que me divirtieron, pero son una cagada. Son una cagada. O sea, análisis sarcástico. Y me acaba de regalar otro. Porque además me había dado otro antes. De la saga Barro. Yo no lo puedo creer. No lo puedo creer. ¿Qué fue ese sonido que escuché? Hola, Larry Capija. ¿Cómo estás? Me dio hambre de solo leerte, papá. Hola, el mago. God, el mago. Rami, todos los regalos que te den, te los merecés porque sos un capa. Ay, no me hagan emocionar otra vez. Gracias. Encima, me lo decís vos. Justo vos me lo decís. No empiecen a llegarme el corazón. Otra vez no. Ah, bueno. Let's Play de aquí a 72 años. Es que sí. Es que sí. Un montón de... David. Estaba en un momento emotivo. Y me mandaste a tomar agua. No puede ser. Me cortan el mood, loco. Me cortan el mood. Bueno. Vamos a irnos. Ahora sí. Gracias por los regalos. Eh... Es que... O sea, ustedes miren esto. Ustedes miren. Miren. Meta de subs la pasaron. La meta de bits están que la duplican. Y la meta de juego de Larry. Me trolearon y me dieron el juego directamente. O sea. Es una puta locura. Es una puta locura. Encima habían dicho. Reiniciar las metas cuando termine el mes. Y otro. No, no. Porque si las reiniciar cuando termine el mes. Ya saben. Se pueden resuscribir y no sé qué. Y no van a contar. Y yo no sé qué hacer con las metas. Pero yo estoy súper ilusionado de ver las metas cumplidas. Y no las quiero reiniciar. ¿Viste? No las quiero reiniciar. Pero las tengo que reiniciar. Cuando termine el mes. Pero no quiero reiniciarlas. La puta madre. Pero bueno. Sí. Las tengo que reiniciar. Hola. Faxcu. 22. ¿Cómo anda? Buen señor. Buenas noches. Buenas noches. No olvides el árbol que también lo llenaron. Sí. El árbol. Me llenaron el árbol de bolas. Miren eso. Pueden seguir dando bolas. Que es un apoyo en bits. Pero como no aparece en el árbol. ¿Viste? Como de. Es más rentable para ustedes trolearme usando las alertas que me aturden que me rompen los tímpanos que poner bolitas que ya no se van a ver. Vienen ustedes como andan. Acá andamos charlando un ratito. Vamos a jugar al Fallout 4. Toma la captura y lo enmarcas. Espera que me llegó otra notificación. ¿Yonui? ¿Yonui? ¿Fuiste vos? ¿Yonui? ¿Quién fue? ¿Quién fue ahora? ¿Quién fue ahora? Espera. Vamos a cambiar de pestaña. Salen las alertas viejas otra vez. A ver. ¿Qué pasó ahora? ¡Ah! ¡Bueno! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Bueno, Jonui. Y no te voy a digar que la portada está bonita. La portada está bonita. Bueno. Bueno. Yonui acaba de regalar, además del barro, Super Gotti, acaba de regalar el My Cute Comissire. Comissire. No sé cómo se pronuncia. Sale una pelirroja con un uniforme militar. Se ve interesante. Se ve interesante. Se ve interesante. A ver, vamos a ver qué diferencia. Gracias, Yonui. Vamos a ver qué diferencia. Y a Zip también que se mega mamó con el Days Gone. La puta madre. Voy a ver. Voy a meterme a la tienda de Steam. Bueno. Ahora que ya vi la portada entera en mi biblioteca, ya se ve un poco más subidito de todo. A ver. A ver. No se ve tan cancelable. No se ve tan cancelable. O sea, es sugerente, pero no. Bueno. Es como una especie de Candy Crush. Así como para, supongo, para desbloquear las imágenes. No sé. Pero bueno. Pero bueno. Obviamente le voy a estar sacando todos los logros, como a todos los demás juegos hentai que me han dado. Aunque, Yonui, te mamaste un poco con todos los juegos hentai y no me ha dado tiempo a sacarle los logros a todos. Te mamaste un poco, wey. Te mamaste un poco. Porque yo me tomo el tiempo con cada uno de los juegos. Me tomo el tiempo. Encima hay algunos que... Hola, Rami. Estoy probando las donaciones. Se escuchan dobles. La puta madre se escuchan dobles. No. No. Para, ¿quién fue? Me quedé sordísimo. Uy, no. Tengo que arreglar esto porque si no se va a escuchar doble cada vez que doble. No. Me voy a aturdir doble. No. No, 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 no. No, no. A ver, espera. Mascotita. Andate. Andate un ratito. Miren. Ahí hay un dólar para el Horizon Zero Dawn. Si a algún troll se le ocurriera regalármelo... Cambio el nombre por otro juego, ¿viste? Porque si no... Se imaginan... La meta es de 50 dólares. Llega a 49. Me regalan el juego. Y yo digo, bueno, esto es 49. Bueno, me lo voy a gastar en Chupi. Una cerveza, una Dr. Lemo. No, obviamente cambio el juego. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Porque encima como está la mascota ahí en medio de la pantalla... Jaritos. Hola, Jaritos. Gracias por la prueba, Jaritos. Cambia la meta y poné para el VR. Con eso ya no te pueden trolear. No. No, es que... El VR es complicado. No sé cómo es el tema de la importación. Dónde lo comprá. ¿Viste? Complicado. O sea, no voy a... Eso sería mentirles porque yo no sé cómo es después todo el tema de traer la VR acá. Ni siquiera sé si mi PC la aguanta. Creo que necesitaría una nueva PC. ¿Cómo es? Que la realidad virtual, me parece. Pero bueno, gracias por ese buen dólar, señor Zip. De corazón. Obrigado, manito. Obrigado. Bueno. ¿Qué más me queda por decir? Nada. Que gracias a Zip por el desgón. Yo no sé por los troleos de juegos hentais. Gracias. Y ahora sí. Ha llegado el momento. Ah, no mostré la imagen de... Bueno, no sé si quiere que la muestre. Así que no lo voy a mostrar. Tal vez en otro stream. No le pregunté si él quería que yo muestre la foto con el mensaje del ring. Del regalo. Así que lo mostraré cuando... El barro es gote. El puto barro. Tengo que hacer... Tengo que hacer directetes así de joda. Solamente jugando el barro, bro. Pero no, no. No, no, no. ¿Saben qué? Me descargué también el... Este, el Marbles on Stream. Que ustedes son como pelotitas ahí con sus nombres ahí. Que son como carreras de obstáculos. Este, y otro de coches. Me descargué unas cosas así para probarla en algún stream. En algún stream la probaremos. Pero sí, tengo ganas. Tengo ganas. Ahí se van a desconocer, eh. Igual... Hay normas. Así que se tratan con respeto. Pero se van a... Se van a picar las cosas. Porque a veces una canica empuja a la otra. Una se cae y pierde. Bueno, puede... Pueden haber problemas. Pueden haber problemas. Pero bueno, para sorteos es genial. Sí. Uy, para sorteos va a ser un caos. Me encanta. Me encanta. Bueno. Este... Vámonos. A... Juegos. Ay, la puta madre, hermano. No, esto no iba. Esto no iba. Esto es para otro momento. Esto era para otro momento. Estoy probando las donaciones. Esto era para otro momento. Spoiler. Spoiler. Bueno. Spoiler. Sí, andaba testeando el debris. Como ya les dije. Andaba viendo cómo se veía y todo. Spoiler alert. Exactamente. La puta madre. Bueno. Bueno. Sí, pasa que hoy no iba a hacer stream. Entonces no lo preparé eso. Y de repente dije. Vamos a hacer stream loco a la mierda. Y le di iniciar transmisión. Y bueno. Cosas que pasan. Cosas que pasan. Bueno. Vámonos para el Fallout 4. No. Vamos a jugar el juego. No. Mentira. Mentira. Que me voy baneado. Que me voy baneado. Que me voy baneado. Bueno. A ver. Hola Fernando. Gracias por el follow. ¿Para cuándo lo stream de Alt F4? O sea. ¿Seguidad de ustedes me está? ¿Me está a regalar juegos? ¿Y yo? ¿Y yo encima elijo juegos RPG larguísimos para jugar? ¿Me están torturando? ¿A los 88 años? ¿Voy a alcanzar a jugar todo? Pero encima lo tengo instalado ya. Yo no. Lo tengo instalado. Tengo una categoría en mi Steam de juegos para streamear. Y está ahí metido. En realidad son. Bueno. Sí. ¡Está ahí metido! ¡Está ahí metido! Bueno. Vamos a abrir My Cute Comisar. Y vamos a hacer un gameplay. Vamos a hacer un gameplay. El último gameplay del canal de Twitch. Porque de acá no paso. Me arriesgué sin miedo al éxito. Voy a abrir el juego. No sé qué se puede escuchar. A ver. Ah, bueno. Tiene eléctrico. Bueno. Ya empezó con una foto bastante sexosa. Bueno. ¿Qué? Ramiro, lee el fijado. Uh. La app esta de mierda. No me muestra ningún fijado. Ahí voy de nuevo. No me muestra nada. No me muestra nada. A ver. Eh. Ahí voy, eh. Espérame. A ver. Ramiro, te extrañé mucho, hermano. Perdón, este... Fernando, que no te leí. Ahí te leo. A ver. Ramiro, te extrañé mucho, hermano. Sé que a lo mejor no me recuerdes ni nada. Hace tres años tenía el nombre de Scorpion. Pero no sé por qué me banearon esa cuenta. Solo quiero que sepas que te sigo desde que subías el Tomb Raider 1. El Tomb Raider 1. Loco, ¿cómo la manqueaba con ese juego? Hizo que me lo pasaba antes de grabarlo. Igual la manqueaba. Dios. Por cierto, si esperé que subieras... Si esperé que subieras el Tomb Raider 3. Obviamente iba a esperar a que regresaras. Muchas gracias por volver. Gracias a vos, Fernando, por estar acá. Gracias a Zenfaco que lo... ¿Cómo es? Que lo fijó. Porque los comentarios se pasan. Yo me distraigo y... Che, espera que ahora no me deja salir del comentario. Ahí está. Gracias, Fernando, por un... Por un mensaje tan bonito. Gracias. Y sí, el 3 lo iba a grabar. Pero bueno, pasaron cosas y... La intención era... Era jugármelo y después grabarlo. Iba a manquear, pero por lo menos iba a conocer el juego. Y al final no se me dio. Así que algún día seguiremos con los Tomb Raider. Algún día. Gracias, loco. Un abrazo a la distancia. Hola, Rosnero. ¿Cómo estás? Acabo de dar cuenta. Mañana se cumple un mes desde que volviste. ¿Cómo pasa el tiempo? Un mes ya, la puta madre. Bueno, che, y vamos a jugar. ¿Qué onda? Y vamos a jugar y... Y al final terminamos viviendo ahí. Ah, sí, hay que cambiar la categoría. Me cago en todo que siempre me olvido. No, 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 voy a cambiar ahora porque después me voy a olvidar. Loco, pongo Fallout 4 y me sale Fallout 2, Fallout 3, Dios mío. Ahí está. Listo. Fallout 4. Bueno, ahora vamos a tener un lindo dilema con el sonido que es el que tenemos siempre, básicamente. La última vez lo puse en 25 y me dijeron que se escuchaba bajo, así que esta vez lo vamos a poner... Eh, bien, no me aparece el juego en el mezclador de volumen. Empezamos bien. Eh, no me aparece el juego en el mezclador de volumen. Vamos de nuevo. Vamos de nuevo. Toma dos. Uh, me rompí lo mordido. Uh, me rompí lo mordido. Sí, sí se escucha bien O sea, se escucha muy alto O cómo se escucha Por favore El agua, Rami Me quedó Se escucha bien Se escucha bien Algo fuerte Se escucha Se escucha bien 10 puntos Se escucha bien Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Me preocupa un poco Lo de algo fuerte Pero Bueno, bueno Es lo que he visto En los videos de YouTube Desde que regresó No dejan de regalar subs Sí, ¿eh? Hay gente ¿Cómo es? Hay héroes sin capa Que se han puesto A regalar subs Y la verdad Se merecen todo Nuestro amor Hasta puse una lista Para que salgan Los nombres De quienes han dado Para darles El reconocimiento No pasa nada, Rami Gracias a ti Hola, señor Makoto ¿Se ve el juego? Sí, se ve Bien Bueno, continuemos ¿Dónde nos quedamos? Exactamente Qué amor Ni qué nada Se merecen Una buena mamada Loco El Ramiro Tiene un bloc de nota Con todos los juegos Regalados ¿Cuánto? Gente hay debo darle Para hacer Qué mal le digo Y mira Tu nombre empezó A aparecer bastante En la lista Yo ahí la veo Bueno Cuéntenme Papus Mamús ¿Viciaron a algo hoy? ¿Estuvieron jugando A algo hoy? ¿Qué onda? Cuéntenme su vida En lo que tarda Y que pasa Los 30 minutos De carga De este juego En un disco duro Cuéntenme Uy, me acuerdo De esa musiquita Qué lindo Estuve estudiando No jugué una bosta Pero sí me vi La de Avatar ¿Y qué onda? ¿Está buena? Sin spoilers Aunque la voy a ver Dentro de 5 años Seguramente Está buena Resonance of Fate Un RPG Que va de pegarse Corchazos Upa Me la pasé Toda la tarde Afuera Y ya no quiero Bueno Nos habíamos quedado Cerrá la cola Nos habíamos quedado Acá Que habíamos entrado Y apareció un loco De mierda Que se nos reía Y nos decía Que no sé qué Que parece que puso Trampas por todo Este lugar Así que vamos a estarlo Buscando Para recontra Cagarlos Tiro Cagarlos Tiro Tendría que ver Estudiar Pero Ahí me estiré Que alguien lo canjeó Yo no sé cuánto Les regalé Pero sé que ya Superé los 7500 pesos Loco Sip Ustedes poco a poco Yo le digo a Wallace Que es un jeque árabe Pero ustedes poco a poco Se están convirtiendo En jeques 7500 pesos En huevo Cerrá el culo Gracias A nosotros Nos encanta Tenemos atomizadores Por todo el reino De los niños Para mantener a la gente Fresquita E irradiada Ah bueno El tipo tiene Ahora entiendo De dónde salieron Las mierdas esas Uy Se me fue a Dos FPS Todo lo que sea Subvivir Los argentinos Estamos conquistando Qatar Todo se puede Stand By Entrance Por aquí hay mucha radiación No 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 Uff Me voló la patita A ver Vamos a venirnos por acá Vamos a ir por acá Hola amigo ¿Cómo andas? Charlemme un ratito A ver si me contratan Y ya puedo regalarle Más gentis Sin mí No A mí me da miedo O sea Dijiste Ya me contratan O sea Todavía no te contrataron Y ya me están dando Esos gentis Me preocupa Lo que puede llegar a pasar Si te contratan Ya vas a ver Papu La radiación Me está matando La PC Pero ya vas a ver Ya vas a ver Cuando la desactive Y tenga Mis 60 FPS Como que se delató Sola Si no hubiera hecho ruido Me hubiera podido Pegar unos tiritos Pero bueno Hola albondi ¿Cómo andas? Uy me encanta la K Me encanta Me encanta Uy me olvidé de ir a vender Puta madre Me olvidé de ir a vender Loco Uy le mordió la pata Buena albondi Bueno Casi quedaba épico Hijo de puta Me pegó estando abajo Anda cagá Bueno Creo que nos vamos a ir a vender Depende A ver Ustedes están llenos O los puedo llenar de mi basura Ah bien A este lo puedo llenar de mi basura Nice Bueno albondi Llévate todas estas cosas El lanzamisiles también Las minas Y toda esta huevada Eso 271 Como pesaban las drogas Las drogas pesan en la vida La verdad Eh ¿Qué cosa? ¿Qué dice? A ver El primero que cae Es el subverse Ah bueno Quiero creer que es un chiste Propu Quiero creer que es un chiste La puta madre Farma hasta el 88 mínimo Cero ¿Estás hablando en serio? No podés estar hablando en serio O sea sería un farmeo demasiado demencial Tamara por favor Tamara Tamara No podés pasar por abajo Tan cabezona sos Por Dios Que no se agachen Siento que me están haciendo burla Siento que se están burlando de mi Si se agachan Me cago en todo ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí loco? ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué? No quiero usar el truco No quiero usar el truco Voy a tener que usar el truco Voy a tener que usar el truco Me jodí Me jodí Loco Qué bronca Qué bronca La puta madre Boludo Mirá encima David usa los emotes nuevos Ahí del tilteo Quedan perfectos Eso es lo peor de todo Quedan perfectos Los putos emotes de mierda Me encantan Me encantan Los emotes tilteados Me encantan Listo Ya está Salimos Es que qué asco loco Bug de esta Bug de esta Por favor En vez de sacar juegos nuevos Primero arregle los que están rotos Gracias Mirá esta mierda Que tira todo radiación No sé ni Cómo desactivarlo Tendré que ir a buscar al tipo Bueno Continuemos Let's continue Continu Continu Esperate que el nuevo jugador Usa el mismo motor No me jodas No me jodas No me jodas Te lo has buscado A la cabeza Ponele Que fue Wurf Ponele No No tengo puntos ¡Aaah! ¡Colo el Bundy! ¡Que lo en paz! Bueno Agarré dientes de ratatopo Por sin querer No me pasa por lootear Sin mirar No me gusta Nada Ver todo lleno de radiación Pero nada Pero nada De nada Stand by entrance Gracias Cuando te encuentre Vas a ver Voy a matar Voy a cargar Y te voy a matar De 10.000 formas distintas Ya vas a ver Ya vas a ver Este Gracias Maruchan Por el buen follow Bienvenido O bienvenido Ramiro ¿Me das permiso Para usar tus reacciones A los juegos hentai? ¿Sí? No sé cómo sería Pero Pero sí No puedo Úsela Buen señor Úsela Agüita Rami No crees que eres demasiado grande Para esa atracción Te sobra como la mitad Aunque a veces Hacemos excepciones Para idiotas como tú Ah bueno No A este A este Le voy a destrozar la colita Le voy a destrozar la colita Si vieron Game of Thrones Lo que hizo Joffrey Con la ballesta Bueno Así le voy a hacer Así le voy a hacer No Con la ballesta No Con algo No me acuerdo Bueno no importa No voy a entrar en esos detalles Que me voy baneado Pero algo así le voy a hacer Por hijo de puta Bueno Encuentro la chapita Ah vamos a ver lo de la chapita Necesito un ejemplo Para un video De como se usan Realmente los juegos Gentai en Steam Adelante señor Adelante Vamos a ver la pista De De la chapita de acá Vamos a ver que Vamos a leer Les voy a leer Como venimos haciendo Las otras partes Reino del día A chapita le gusta Esconderse lejos del asfalto Así que ve al castillo Y busca muy alto O sea Tenemos que buscar Un castillo Un castillo Y buscar muy alto Ay la puta Y buscar muy alto ¿Cuál sería el castillo? ¿Este sería el castillo? Kitty Kingdom ¿Este sería el castillo? Apus Por favor Por favor Les pido Y mi puto Tock De recargar Teniendo un montón De balas Todavía Tiene pinta De castillo A ver ¿Qué dice acá? Kingdom's Castle Ah Sí Aunque también está el teatro Por acá Pero sí Parece que el castillo Está por acá Parece que es esto Ahí leo el chat Ahí leo Nivel 89 No No salimos del nivel 88 Pero bueno Pero bueno Lo importante Es que lo conseguimos Nivel 88 Mensaje fijado Ah Otro más Ahí voy Ahí voy Ahí voy Ahí voy A ver Vamos a ver Mensaje fijado Estimados Primera vez que veo tu stream Pero te conocí Vendo tus videos Del Assassin's Creed Brotherhood Hola Maru Ah Sos quien Te agradecí hace un ratito Hola Sí Sabes que Various gente Me ha conocido Por el Assassin's Creed Es una locura Como ese juego Nos ha unido Es una locura Gracias Maru Y Zenfaku También gracias por fijarlo Gracias Y Ramiro Antes de irme Toma No como que toma Como que toma Yo no es No me asustes No me asustes Por favor Te pido Por favor Te pido Uy ¿Qué pasó ahí? Por algo Mata a ser Otro más Lucha de galería Puta madre Ya se asusta Cuando te pongo Un emote Ah Que no 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 me había cargado El emote No me había cargado El emote Ah ¿A dónde vas? A este ritmo Te vas a morir De hambre Ahí dentro Callate Si viene El Simulator No Please Please don't Please don't do it ¿Es una parte Más alta De este De ese Uh Uy Si me sacaron Ah No ¿Cómo le voy a romper A este hijo de puta Con todo eso Que está diciendo Por Dios Por Dios A ver Jaritos ¿Podés probar El El comando De la bola 8? A ver ¿Qué pasa? ¿Ya que andás ahí Testeando comandos? Porque no lo No lo preparé Mucho Así que no sé No sé cómo va a funcionar Si diera un tiro Estaría muy bien Digo nomás ¿No? ¡Echade! ¿De verdad quieres Que sea lo último Que veas? Uf ¿Dónde está el cuerpo? Acá Eh Me llevo esto Para vender Esto Vamos a intentar Jugar un ratito En tercera persona Ya que no juego Mucho así ¿Cómo es ese comando? A ver Eh Chat commands Es 8 Val Sería Eso Eso No sé Medio raro No sé Qué respuestas Puedo dar Puede dar A ver Esperemos un segundito Voy a sacarle El límite Este Por un ratito Para ver Qué sale Ahí está Ahí le saqué El límite A ver Prueben de nuevo Para testearlo Un ratito Nomás A ver Qué hizo Que supuestamente Son como Preguntas Parece Que podés preguntar Cosas O decir cosas Así No sé muy bien Cómo es No Ya está No La están rompiendo La están rompiendo La están rompiendo Tengo que ponerle el límite No No Ha comenzado el caos Te deja con la duda Te terminaba dando ansiedad A la bola 8 Esas típicas respuestas ambiguas Que te dejan como con la duda De qué quieren decir Bueno a ver Decía que En la cima del castillo Para esto Si voy a necesitar La primera persona Te vas a morir de hambre Ahí dentro A ver Doy por hecho Que esto Debe ser el castillo Así que Debería de estar Por acá Debería de estar Por acá La chapita Me sacó Vida igual Increíble No sé No, no sé No sé ¿Dónde estará? O sea Arriba del castillo Condenados caníbales La puta madre No sé si Jonuet Te dejó algo antes de irte No, no Era el emote creo Me dejó como un emote De una cosa Comestible Y yo entendí Que me iba Me iba a dar algo ¿Viste? Por eso Pero no, no, no Era el emote Era el emote Era el emote Creo Si entendí Me la di Solo sigue en un gran círculo Si no podías ver La que se avecinaba No sé Qué pensabas Que hacías aquí Ah, bueno Justo Justo preguntas La encontrará La encontrará La encontrará Rápido Y te pone un XD Yo no puedo creerlo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lo más alto del castillo Acá no se puede entrar Creo No, pero esto Esto no es parte del castillo Esto no es parte del castillo Así que no creo Que esté acá La chapita Uy ¿Qué hace acá? Estaba bugueadísimo Atrás de la pared Bugueadísimo ¿A dónde vas? A este ritmo Te vas a morir De hambre ahí dentro Ay, cómo me está Tiltiando este hijo de puta Ah, bueno Esto no es un castillo Esto es una torre Chota de madera El castillo es eso No me dijo No, no Pero la puta madre Pensé que me iba a morir Me asusta Pensé que me iba a morir Pero no me iba a morir Loco, no puede ser Sí estaba acá arriba No, cómo que olí Bueno Encontramos la chapita Es lo importante Ocho pistas Ya casi está Listo A ver qué onda Ahora que ya tenemos esta Medalla valiosa No sé si acá hay otro par Que tenemos que buscar Pero bueno A ver Eran dos chapitas acá Así que La siguiente pista dice En el suelo giratorio Mantenerse en equilibrio Y alerta Hace difícil Dar Con la No Esperá Lo lima Dilex En el suelo giratorio Mantenerse en equilibrio Y alerta Hace difícil Dar Con la puerta Correcta Eso es Meu Deus Meu Deus Ah Bueno Nunca dice Ah Bueno Qué bola de mierda La tengo que desactivar Loco La tengo que desactivar Está conspirando Contra mí Ya no me cae bien La bola Bueno El bondi Me lo distrajiste un ratito Bueno A ver No entendí muy bien Esa pista Se la metieron En ella Dice En el suelo giratorio Mantenerse en equilibrio Y alerta Hace difícil Dar Con la puerta Correcta En el suelo giratorio Tengo que buscar una De las mierditas estas De las calecitas Carrusel Como les digan Y ahí debe estar Pero bueno Va a estar un poco complicado Que me pegue la gran vuelta Todo esto Hasta encontrar una Que no me acuerdo Si ya lo hemos encontrado No me joda Boludo No me joda Dos veces Dos veces ya Dos veces ya Ahí está Gracias Agua Pero me joda Ah Ahí tomé agua A ver Ahí hay algo que gira Vamos a ver si está ahí Acá hay algo que gira Bueno Acá no está No está girando el suelo En realidad Pero bueno Hice algo de la puerta Correcta Me está Me está matando La puta madre La energía está desactivada Pero esto gira Viste No sé No sé No sé A ver Espera Tiene una medalla De la noria Sí Recibe la medalla Del parque de la noria Entonces Vamos a la noria Vamos a la noria Porque necesitamos La medalla De ahí A ver A ver Como es esta Wea What? ¿En serio? ¿Es tan fácil? ¿Así tan fácil? Bueno Pensé que íbamos a tener Que hacer algo Pero no Ya está Easy peasy Nueva medalla Bueno Está bien Vamos al objetivo No, no, no Otra vez no Otra vez no Túneles para empleados Upa Me da miedo Espoilearme Si me meto ahí Pero Como que ganas No me faltan Ganas no me faltan De meterme Al túnel Es para empleados Papá Vamos al túnel Te has perdido Patético Cerra Cerra el culo Están con la bola 8 ¿El contador Geiger También se ha vuelto loco? ¿Cero es furro? Tal vez Ah Bueno Ah Bueno El agua la tomé Vamos El agua la tomé Ya está Ya está Ah Chicos Dale Gracias por haberse pasado Nos contempla Pensé que era una nota para leer Pero no Era una nota para mirar Ya había otro túnel Por el otro lado Upa Lo abro la primera Se rompe Oh 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 La puta madre Ah Era por acá Ahora entiendo Mano Ahora entiendo Bien Bien Terminal de refugiado Upa Vamos a encontrar Lorecito Ahí Ahora lo leo Es increíble Como con Como una Una Un efecto De clima Radioactivo Me puede mandar A 10 FPS Uy Me parece que la cagué Creo que no tenía Que estar acá Ahora mismo Pero ahora El maquillaje De payaso Ayuda a A huyentar A los invasores Y ahora Hay uno nuevo En el parque ¿Qué? No, no No creo que eso Vaya a funcionar Esta vez Este parece Diferente ¿Lo ves? Yo también Puedo hacerlo Ahora deja de retorcerte Ah, bueno Lo siento Lo siento Sé que no podéis remediarlo Tenemos que esperar Hasta que regrese Con una cura Entonces Echaremos a los saqueadores Y pondremos la granja En orden Lo arreglaremos Lo prometo Eso es De vuelta al personaje Tengo que preparar Más sorpresas Para nuestro visitante Así que te dejo Para que encuentres La salida Ah, bueno Condenados Caníbales Algo me dice Que la cagué ¿Puedes decirme Si la cagué Por haberme metido acá? Porque yo encontré Una puerta de empleados Y la forcé Y me metí Y como que Creo que me adelanté Al objetivo Pero no estaría Seguro de eso No sé si podés Confirmármelo O desconfirmármelo Si viene por el lugar Que no era Si la cagué Porque no sería La primera vez Que sin querer La cago Y que voy por un lugar Que no tenía que venir Mientras no lo mates No creo que haya ningún problema Y ganas de matarlo No me fallo La verdad No te voy a engañar Después de todo Lo que me ha venido diciendo La verdad Que ganas No me faltan ¿Quién quieres? Mala jugada Llaves Otro terminal A ver Acceso a los sistemas Es activar los atomizadores No, atomizadores Sí, sí, sí Listo Registro de usuario El primer ataque A ver Han transcurrido Unas cuantas semanas Desde que cayeron las bombas Y nos han atacado Por primera vez Ni siquiera era un grupo grande Ni iban tan bien armados Como nosotros Durante el combate Me quedé de piedra Cuando un empleado De supermercado Atacó a Evans Por la espalda Lo tiró al suelo Y cuando estaba a punto De reventarle la cabeza Con uno de esos adornos De golosina Michael le voló los sesos Ahora Evans está furioso Conmigo por no cubrirle Las espaldas Es el puto fin del mundo Y yo tengo que lidiar Con un novio cabreado ¿Por qué está pasando esto? Las tormentas de radiación Comenzaron hace unos meses Hasta ahora han muerto Unas 23 personas Y empiezo a desear Haber sido una de ellas La piel se me ha arrugado Como una pasa Esos son las partes del cuerpo Donde no se me ha caído Parece que un par de personas Han dejado de cambiar Pero tienen un aspecto terrible Se me ha caído la mitad del pelo Mientras tecleo esto Mientras tecleo esto He perdido otro mechón Evans ha perdido todo el pelo Y apenas soporto su visión Hemos tenido una gran discusión por eso Y se ha mudado el campanario Me siento como un monstruo Por haberlo echado Y a lo mejor es cierto Puede que sea un monstruo Puede que todos lo seamos Agua contaminada Nos ha despertado una alarma En mitad de la noche Parece que las tuberías De entrada de agua Están contaminadas Y el agua prácticamente brilla La alarma debía de ser Una especie de sistema De seguridad automático Para proteger el parque Para proteger el parque Todos hemos oído Los rumores de que Nuka World Disponía de un rector En la embotelladora Solo Dios sabe Que le echaban A la Nuka Cola Cuanto Pero que las da Ya ha pasado más de un año Si la radiación de las tormentas No me ha matado Esto no va a ser Me vuelvo a la cama Hoy hemos sufrido Un ataque por parte De una multitud Esta vez casi llegan Al castillo Mientras intentábamos Rechazarlos Tuve una idea Puede que ahora Seamos inmunes A la radiación Pero es probable Que esa gente No lo sea Fui corriendo los túneles Y activé los atomizadores De agua del parque En pocos minutos El ataque había terminado Deberíamos haber hecho eso Hace años Cuando Evan se enteró De que había sido yo Me besó Apasionadamente No sé si eso significa Que las cosas Vuelvan a estar bien Entre nosotros Pero me vale El mal que afecta A nuestra gente Está empeorando El mes pasado Contagió a Herman Herman Dicen si A Herman Él sabía que iba a pasar Al igual que todos nosotros Si Rachel No descubre Alguna forma De solucionar esto Me temo que todos Acabaremos igual Hemos sobrevivido A las tormentas De radiación Al hambre A los ataques Y a Dios sabe que más Durante más de un siglo Pero ¿Cómo podemos Combatir esto? No es justo No sé si solo estoy Furiosa O si se trata De una señal De que tengo El mal Que Dios nos ayude Ah bueno Le tiraban un isotopo Radioactivo A Naznuka Quantum Para nada peligroso Nah Es un pequeño detallito Tampoco para Me tengo que retirar Buen hombre Que tengo un buen stream Y nos veremos Cuando nos veamos Mucha suerte Gasparcito Dale Franco Que tenga buena noche Señor Que la fuerza Este contigo Vamos a leer esto Que no lo habíamos leído A ver Finalmente el enemigo Nos arrojó las bombas Menos mal que teníamos Un plan Y que todo el mundo Lo cumplió No pudimos hacer Entrar en razón A todos los visitantes Del parque Pero logramos sacar Algunos de la estampida Y refugiarnos En los túneles De empleados Oswald y Rachel Habían hecho un buen Trabajo Provisionando el lugar Tenemos alimentos En conserva Y semillas Agua De los sistemas De bombeo Herramientas Madera de sobra Tenemos casi todo Salvo armas Esa era la tarea De Mitchell Y no sabemos Si ha sobrevivido Tenemos que mantener La calma Y capear el temporal Había pasado Casi una semana Desde que cayeron Las bombas Y todos habíamos dado A Mitchell Por muerto Y de pronto Aparece el tío En un camión Lleno de armas Explosivos Comida Medicinas Productos químicos De todo Dijo que había estado Ocupado Reuniendo todo Lo necesario Para fortificar El reino De las niñas Tenía sangre En la camiseta Pero cuando Oswald Empezó a preguntar Por ello Todos le dijimos Que parara Mitchell es un cabrón Demente Pero ahora mismo Prefiero tenerlo De mi parte No me gustaría Tener que enfrentarme A él Volamos los túneles De servicio Que conectaban Con otras zonas Del parque Si la cosa No se calma En las próximas semanas Saldremos fuera Y bloquearemos Las puertas Toma Agua Ramiro Me cago Ah Listo Eh Espera Me perdí Ah Tormenta de Redes Los combates En el exterior Han amainado un poco Y hemos bloqueado Las puertas Del reino De los niños Cuando estábamos Terminando Una extraña tormenta Empezó a formarse Hacia el este En el horizonte Apenas se habíamos acabado Cuando impactó Con fuerza He visto muchos tipos De tormenta Pero esta era diferente Parecía casi Como un tornado Con relámpagos verdes Que surcaban el cielo Nos refugiamos Cuando Eh Donde pudimos Pero algunas personas Fueron arrastradas Por el torbellino Y desaparecieron Estuvimos atrapados Durante horas Mientras Esa tormenta Demencial Se alejaba Debía de traer La radioactividad De Boston Porque toda la gente Ha enfermado Y algunos han muerto Y a los que hemos sobrevivido Y los que hemos sobrevivido Estamos Cambiando Los videos de preparación No decían nada Sobre esto Llevamos más de 100 años Viviendo aquí El cambio Nos ha afectado a todos Es como si nuestros cuerpos Se hubieran adaptado A la radiación Nuestros rasgos Se han contorsionado Y deformado Pero ya no nos sentimos Enfermos Por desgracia Parece que este cambio Ha afectado a algunos Más que a otros Primero fue Mitchell Y ahora Herman Ya no hablan Y se limitan a pasear Por ahí Mientras gruñan Si intentamos Contenerlos Se ponen violentos Hemos probado De todo Hablar con ellos Darles medicación Todos los tratamientos Posibles Para resfriados Y enfermedades Pero no conseguimos Curar el mal Rachel cree que es Algún tipo de enfermedad Pero el resto Simplemente lo llamamos El mal Rezo para que encontremos Una solución Antes de que nos afecte A todos Si se convirtieron En necrófagos 100 años Viviendo acá Ah bueno Esta es otra puerta De salida Quiero revisar bien Si me quedó algo Ay cero La puta Ay no puede ser La respuesta Que te dio Loco No 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 vayan Por la soga No A lo mejor Se equivocó Ay la puta Man Acá estamos viendo Eso que decían De que tenían semillas También y demás Oye ¿Te importa vigilar un rato? Voy a ejecutar No Estoy ocupada Yo sabía Es mejor Que lo aproveche alguien Me cagué todo No sabía que estaba por acá Que habías hecho Spawn Al lado de mis nágras No 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 Qué duro Qué duro Qué duro Ya me acabo de salir No, cero Cero no, no, no Me comentas hace años En los videos, te tengo cariño No te vayas No te vayas Me estoy recorriendo todo de nuevo A ver si me dejé algo Pero creo que no Creo que... No, creo que no Creo que hemos visto todo Creo que hemos explorado Hemos explorado bien esto Los túneles ya están registrados Tenemos que registrar la casa de la risa Y el teatro Gata, porque supuestamente Yo había puesto La había limitado de nuevo Y como que... Como que... No sé qué pasó Eso nunca es la solución, papu Diciéndolo con un cinturón atado al cuello No, no No Bueno, vámonos Fata la casa de la risa Y el teatro Vámonos Vámonos Me encanta Han desactivado mis defensas Espera Las volveré a conectar ¿Cómo que las volveré a conectar? Hijo de puta Che, para, 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 para ¿Qué me dice esto? Encuentro las chapitas ocultas Ah Bueno, ¿y dónde está el teatro y lo coso de...? Acá hay ubicaciones Bueno, bueno, bueno Ya me estaba empezando a tiltear Pero no, no Me tranquilizo, me tranquilizo Si, me tilteó Porque la desactivé El hijo de puta La volvió a activar, loco Es una joda esto Al bondi, por favor Te veo, te veo, te veo, te veo A vos también te veo Este es de los duros Eso, al bondi Mordele los huevos Mordele los huevos Lindo perrito, lindo perrito Oh, qué rápido que corres Hijo de puta, ¿lo vieron? Iba a la velocidad de la luz Me dio hasta miedo Los corredores nunca Ah, ah, no era un Pensé que era un necrófago Un coso, un... Era el carrito este No lo había visto bien Bueno Encontramos el medallón Sin querer That's nice Pobrecito No me pudo ni pegar Eso que le faltaba Le faltaba una mano A mí me faltan las dos Y lo cagé a tiro Le fallas, no tiro a melee Buenas, Remy Alex En agradecimiento por el LL Ring Por favor, gracias Gracias, Alex Gracias Un grosso Hola, Jarito No te había visto Descubierto Casa de la Risa Le disparé en los huevos sintéticos A Nick Perdón, Nick Cosas que pasan El arma melee La podríamos testear Podríamos testear El arma melee Esta es la de Cito No es cierto que me donaste El dólar de prueba Perdón, Jarito Estoy borracho Me mandé una línea Me mandé una línea Me mandé una línea hoy Perdón, eh No sé qué me pasa Estoy borrachísimo Bienvenidos niños y niñas A La Casa de la Risa Y anda que no Nos divertimos Sí, no Le mandé No puedo abrir desde aquí Le mandé una línea de azúcar Y se me complicó la vida Perdón No te preocupes Los espejos Están demasiado sucios Como para reflejar nada En tu caso Diría Que salimos ganando Ah, bueno No, mira el monito No 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 hizo daño Voló la cabeza el mono Gracias, Jarito Perdón de nuevo Oh, mira que creepy Ah, Dios perdido Patético Jugamos al escondite Toma No le hago un carajo No le hago una mierda Lo vamos a matar así Toma mierda Bola 8 En serio En serio Justo una bola 8 Me da Justo una bola 8 Me vino a dar Toma agua Me cago en todo Voy Ah, listo Ah, bueno Me da más miedo Que el sombrero Este fuera de su cabeza Que el maniquí Ya no los hacen Como antes Uy Digo a alguien ahí ¿A dónde vas? A este ritmo Te vas a morir De hambre ahí dentro Me hizo daño igual, loco Menos Pero me hizo daño Ahí está Le maté una mina Porque le falta la pata Con cuidado Con cuidado Vamos a hacerlo bien Eso Vamos con cuidado Vamos con cuidado Vamos a jugarla bien En sigilo Este será Tu último baile No, no Creo que era El último Bueno Lo intenté Sí, hay unas opciones Que las tengo que eliminar Las tengo que eliminar Porque no tienen Mucho contexto Lo de los Los emotes Porque en la opción Es salir un emote Y después sale como escrito Yo no veo los emotes Que salen ahí No sé si ustedes Los pueden ver Pero yo no los veo Justo sos cuidadoso Con la única mina Que no está armada Me está jodiendo Que en serio No estaba armada No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser Que mierda Ah, está el hijo de puta Ahí arriba No lo vamos a ir a buscar Opa Opa Bug de esta Te doy por hacer De repente Una zona De plataformeo Interesante Interesante Hay un agujero Me gustaría saber Donde va Me gustaría saber Donde va Ese agujero Que está ahí Esto es una especie De atajo Me gustaría saber ¿Qué hay ahí abajo? ¡Noooo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Controles de saras E hipnótica ¿Sniff? No ¿Slide? No ¿Money? Tampoco ¿Alive? Tampoco Y quedan dos No me las voy a jugar No me las voy a jugar No me va bien En esto De la sar y demás Así que Vamos a intentar Ver si encuentro algo Que me devuelva Los intentos de hackeo No me la veo No veo nada Ahí está Ahí está Eso No Estoy dentro Modo náusea reducida No, el modo náusea no, no me interesa Yo esto me lo voy a comer Como me lo tenga que comer Ah, bueno Oh, ya entendí Qué cosa, qué pasó, qué pasó, qué pasó, qué pasó A ver Ramiro no es sensible, 24 horas, tal vez No, 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 no 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 Puta madre A ver Qué es esto Esto está lindo para Para miniatura del video, eh Así La temera Así, capturita pa'l face Bueno, me gustaría que esté un poco Un poco más centrada Bueno, así Qué bueno, así Me gusta, eh Mis miniaturas son muy cutres Pero las hago con amor Ah, te has perdido Patético Escucha el sonido de mi voz Vas a morir Número 3 de carroñero Excelente Más 10% de daño con el arma cuerpo a cuerpo No, gracias O sea Hago un 10% más con el bate Un 10% Porque sea mucho Pero ¿A dónde vas? A este ritmo te vas a morir de hambre ahí dentro Makoto, decí la verdad Vos lo que querés que haga es que juegue el Crisis Core, papu Mirá cómo te evadí esos huecos Ah Creo que me llevaba al caminito ese que habíamos visto por el agua, ¿no? ¿Qué crees? Loco, dale, recarga Me están cagando a ping Y me interrumpen la animación de recarga Hijo de mi puta Joder Joder Me interrumpen la rejona La rejona es tu madre ¡Hora de la siesta! ¡Mmm! ¡No, pero! Me quedé a punto Eso, albondi ¡Borderle huevo! ¡Borderle huevo! A ver, los emotes animados ¿Cómo se nota que necesitaban los emotes de tilt animados, eh? ¿Cómo se nota? ¿Cómo les gusta? Uy, qué sé Sientes mareos ya ¿No me distingues arriba ni abajo? Eh, no, la verdad que estoy bien Así que esto es abajo Además, la escalera esta me demuestra que estoy Orientado No me vas a cagar a mí con eso, papu Me llevo esto para vender Hola, Luarni Hola Vení, te voy a llenar de basura El desito, el bate Me lo voy a quedar por ahora Por ahora Para, ¿cómo era el...? Hola, Axel, ¿cómo andas? ¿Cómo era el...? Dice En el suelo giratorio Mantenerse en equilibrio y alertas Es fácil dar con la puerta correcta En el suelo giratorio O sea, la chapita tiene que estar por acá Ah, esto es el suelo giratorio Este es el suelo giratorio Este es el suelo giratorio Estos son los suelos giratorios O sea, la chapita tiene que estar por acá O sea, la chapita tiene que estar por acá No sé, se me hace un poco... No sé, se me hace un poco... Me hace un poco... No sé, se me hace un poco... No sé, se me hace un poco... No sé... No sé... Y al final estaba... La reputa madre, hermano Y al final la chapita estaba en un lugar Que apenas se podía ver la fuente Nada de nada Me quedé, te dije, te voy a conocer Ah, el teléfono va con delay Porque me están notificando ahora Los regalos que me hicieron antes Pensé que me habían regalado algo ahí Que nadie me dijo nada Pero... No Que el teléfono va con delay Me dice que me mandaron un regalo Veinte minutos después ¿A dónde vas? A este ritmo te vas a morir de hambre ahí dentro No puedo creer Cómo ahora me estoy perdiendo Y antes lo hice a la primera Es increíble cómo funciona el dios fail, eh O sea... Me acabo de volver a la entrada No me jodas No me jodas... Ah, no No me jodas... No me jodas... No Ah, bueno ¡Oh! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Me cago en todo! Esto es lo de la fuerza ¡Au! ¡La puta madre! ¡Por supuesto! ¡Sigue intentándolo! ¡Lo estás haciendo genial! Por algún motivo siento que tengo más precisión en esto Que debería ser muy difícil Y que cuando estoy en tiroteos normales la manqué mucho más Es muy curioso Es muy curioso como funciona mi forma de manqué Toma mierda ¡Uf! Listo, listo, listo Bueno, a ver Te has perdido Ah, qué decía Decía Les repito de no la acertijo En el suelo giratorio Mantenerse en equilibrio y alerta Hace difícil dar con la puerta correcta O sea Que supongo que en una de estas puertas Está... ¡Chis, es re turbio esto! ¡Esto, loco! O sea, ustedes pueden creer Miren lo perturbado que estoy O sea, vi esto acá Esta lámpara y esta cosa ahí arriba Y de lejos Yo veía Una boca y un ojo O sea, estoy Estoy fumadísimo Estoy fumadísimo Sí, nigga, está tranqui Ah, por supuesto Sigue intentándolo Lo estás haciendo genial A ver Los ositos de peluche Mirá, este tiene un ramo de flores la mano Bueno, acá A lo que veo No hay chapilla Jódalo En paz Está en paz A ver Quiero ver si puedo sacarle una fotito linda Por eso tendríamos que hacer TCL Para Para poder traspasar esto Algo así Así Algo así Y ahora sacamos la interfaz Ahí judo Ahí está Fotito Qué linda Uy Tiraron granadas Hijos de puta Bueno, tengo que buscar Todas las puertas A ver Aquí tiene un Mancha bastante grande De sangre a la derecha Así que con eso Yo me puedo ubicar Para poder revisar Todo el mundo Bueno chicos Las donaciones por mercado Pago están bien A los argentinos no nos ponen mil impuestos Así que se puede donar más Aprovechen Bueno Se escucha doble Por un tema técnico Que tendré que arreglar después No sé a qué se debe Pero Pero Si se escucha doble Ya sé Antes pasó lo mismo Ya sé que se escucha doble Antes pasó lo mismo Tengo que meterme ahí En algún momento En algún momento Lo habré duplicado Y no me di cuenta Pero bueno Gracias Jarito Gracias Así que bueno Qué bueno Por mercado Por mercado Pago es mucho más sencillo Qué bueno Por qué nadie está destruyendo Encima El tema es que Las donaciones Tienen Tienen alertas también Aunque son más positivas Los beats Son como más creepy Y las de donaciones Son como más Más para arriba Más pum para arriba Pero igual aturden Y rompen los tímpanos Pero bueno Pero bueno A ver Un besito más para el del ring Estás graciosa Es por donde más dinero Creería que sí Creería Debería darle el 100% Sí Me acabo de fijar Y Y sí 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 El 100% El 100% De lo que me dio Me llegó Así que That's nice That's nice Principalmente Porque Twitch Como vivo en Argentina Y Y con los impuestos Me rompo un poco el culo Pero por mercado pago Llega al 100% Eso está muy rico Está muy bonito Está muy bonito Gracias Da y vuelta Da y vuelta Uy no ¿Qué es esta mierda? ¿Por qué hay un cuchillo en el aire? Miren esto ¿Qué mierda es esto? ¿Qué mierda es esto? Ah bueno 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 Sigamos No No ¿Qué es esta ilusión óptica? Ah bueno Ah bueno Ah bueno Tremendo Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Otra captura No TCL no Me gusta Creía que se veía tan mal En la captura Vamos Entraste en los barros Hola Quetzal a este ritmo te vas a morir de hambre ahí dentro ¡No! ¡No! ¡Riturbio! ¡Vaya! ¡Que se ha tan tan encantadora! ¡Riturbio! Espera si no está la chapita por acá ¡Mirá esto! ¡Mirá esto! A ver, tengo que sacar la captura también Esto, más que un let's play, ya parece modo captura, ¿viste? ¡Capturando! En Fallout 4 Listo, bien rico Igual como que Va mejor ahí, queda mejor ahí Ahí está A ver Y que sigue para la meta del dinero Grande o fail Puse el horizons Pasó algo muy curioso Puse el horizons ¿What? Va a explotar el juego Va a explotar el juego Bueno, como les decía Había puesto el horizons Zero down Zero down Y Zip me dijo Ah, no está en oferta No te lo puedo comprar ¿Y sabés qué hizo? Me regaló el Days Gone En Steam Que creo que está más caro No sé Pero me regaló el Days Gone Me dijo Perdón, no te lo puedo comprar Y me regaló el Days Gone No te lo puedo creer ¿Terminé volviendo? Patético No, no me perdí Sé que empecé por la puerta del frente Sé que empecé justamente Por la puerta roja que está al frente Porque me guié por la mancha de sangre Que está ahí en la pared Pelotudo Así que cerré el orto Bueno Me acaban de trolear Acá está Chapita Y me está llenando de radiación Chapita Esa era la pista número 9 Listo Queda una Bien Nos queda una sola pi Está medio grande el bebé, ¿no? Está medio grande el bebé, ¿no? La puta madre Ay Capturita No Con la luz apagada Se ve mucho mejor, loco Se ve mucho mejor Me encanta Bueno Parece que eres más resistente que los demás Pero no mucho más inteligente Me temo Opa Había un montón de tickets al lado del chapita No me jodas No me jodas ¿En serio? Voy a ir a buscar, a ver ¿Dónde estaba el chapita? Porque ya me perdí ¿Está nuevo? No, estaba antes Antes, antes, antes Acá Tickets ¿Tickets? ¿Dónde hay tickets? No hay tickets No hay tickets Ah, el chapita ¿Te referías a este? ¿O al chapita que acabé de ver? No puede ser No me jodas Que te estaba refiriendo Al chapita Me cago en todo lo que acabé Eh, no No, no veo Ah, esto es un rollo Esto es No me jodas No me jodas Yo estaba buscando los tickets Tiraditos Como habíamos encontrado Durante el juego No pensé que era un puto rollo Gigante de vales Ah, bueno Ah, bueno ¿Cuántos más me habré perdido? Que no me di cuenta Que eso era un rollo de cosas Anda a cagar Anda a cagar Anda a cagar Que asco de juego, loco Que asco de juego Capturita No, la mano está rotísima La mano está No sé qué le está pasando A la mano Bueno, no importa Vámonos No, pues bueno Opa Disparralo Hola, Terry Nada Son inmortales Acá es donde estaba El hijo de puta Lo siento Ya abandonaré el nido No te preocupes Aún tengo sorpresas De sobras reservadas Para ti Ah, bueno Está chistoso Perfecto Receta de nuca eléxia Está chistoso El señor La manopla A ver ¿Qué hay por acá? Acceso a los sistemas Acceso a los sistemas Salón de los espejos No se pudo Reestablecer Bueno Ah, esto es para hablarnos A nosotros Registro de usuarios Control de puertas De seguridad Cerrar puertas No, no quiero cerrar La vida en la casa De la risa Sé que suena egoísta Pero una parte de mí Se alegra de que el ataque Se produjera Cuando se produjo Ya que así puedo Tener a mi hijo A salvo conmigo Me desperté Y me di cuenta De que Brandy Había salido Durante una tormenta De radiación Dijo que no podía Vivir así Y que si la radiación Iba a matarnos Prefería morir rápidamente No sé si alguna vez Se dará cuenta De lo mucho que me duele Oírle decir eso Por suerte La tormenta No parece haberla Afectado en absoluto De hecho Parece que el tobillo Que se torció La semana pasada Haciendo el tonto En las alas giratorias Se ha curado de repente A lo mejor La mutación Que nos provocaron Las primeras Tormentas Nos han hecho Inmunes a la radiación Gracias a Dios Algunos resortes Algún resortes Saltó dentro de mí Durante el último ataque Sobre el reino De los niños Quizás fuera Rabia contenida Por la escapada De Bradley Pero perdí los nervios Y le mordí el cuello A uno de los atacantes Uy que rico Al menos eso Es lo que me contaron No recuerdo nada Todo se volvió confuso Tras comenzar El ataque El ataque De repente Tengo un hambre atroz Tengo un hambre atroz Probablemente me haya comido Hoy 20 patatas Pero sigo sin saciarme Maldita sea ¿Por qué tengo tanta hambre? Quiero Llevo años sin venir por aquí Desde que Herman cambió Este terminal Aún está conectado A su nombre No recuerdo cuánto tiempo Ha pasado Desde que Evans Dejó de ser capaz De mantener una conversación Quizá Rachel Lleve razón Cuando dice Que tenemos que irnos Y queremos hallar Una cura Para el mal En cualquier caso Está claro Que ese grupo De psicópatas Que se ha mudado A Nuka Town USA Es diferente al anterior Son más fuertes Y agresivos Nos han hecho retroceder Hasta la casa de la risa Un lugar Que no pisaba Desde hace años Será mejor Que empiece a preparar El lugar Como refugio Pues no parece Que esas bandas Sean fáciles De disuadir Solo espero Que nuestras defensas Los mantengan Hasta que hayamos Una cura Y parece que no Pero bueno Vámonos Llegó el momento Listo Vámonos Casa de la risa Explorada Hola Leandro Son los emotes nuevos Nos aprobaron Los emotes Loco Che Había una puerta De atajo Y yo me voy a recorrer Todo otra vez Yo soy un genio Me iba a recorrer Todo Viste Me iba a recorrer Todo Teniendo Y si Nos aprobaron Nuevos emotes Nos aprobaron Los nuevos emotes Papu Emotes hechos Por la preciosa De Yuri Para todos nosotros Nos queda El de la embotelladora Tendría que buscar Donde es La medalla Mundo refrescante Y Voltec Entre las estrellas Tenemos que buscar Esos lugares Tengo que buscar La embotelladora ¿Dónde estará la embotelladora? Tal vez la he visto Y no No sé dónde estará La embotelladora Acá Embotelladora Aaaaa Upa Upa A ver Uy Albón Espera que Está ladrando Algo encontró Que encontraste Al bondi Upa Lindo perrito Bien Listo Acá está ¿Esto lo embotelladora? No ¿Sí? Ah no Pensé que este Era el Espera A ver Encuentra chapita Oculto En la embotelladora Y me marca esto Me marca acá Hola agente ¿Cómo leen su salud mental? La puta madre Daitrox La puta madre Daitrox Gracias Hola Gracias por los bits Gracias Tóneles para empleados Supuestamente está acá El chapita Ahora vamos a El chapita Del El chapita De la embotelladora Vamos a buscar Vamos a buscar A ver Embotelladora 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 Hay que mirar por ahí Seguramente 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 He olvidado el bañador Mira 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 todas las paredes Pero creo que no está acá No la veo No sé Que esté en el En el bañador Tampoco la veo abajo Creo que no Por acá no Tengo que mirar en otro lugar Como nada El boni Creo que la embotelladora Es la fábrica de Coca-Cola Y estará en un ruido Que se dirigió Y por qué me marcaba Acá adentro No entiendo eso O sea Yo me metí acá Sí Porque la marca Me muestra Que está acá Me muestra Que está acá Pero creo que la cagué ¿No? Me mostraba ahí Pero tal vez Lo interpreté mal En el mapa Puede ser No sé Por eso vine acá adentro Vamos una hora Buscando una chapa En la pared Como me conoces Daitrox ¿Eh? Como me conoces Daitrox Puta madre Toma agua Pero me cago en todo Hola player ¿Cómo andas señor? Me tiene confundido Creo que esta sí La voy a tener que buscar Creo que esta sí La voy a tener que buscar En la página Que había visto La otra vez Porque Me confunde un poco Me confunde un poco A ver A ver Tiki 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 No Nada que ver Con el marcador Que me ponían ahí Loco Nada que ver Nada que ver Nada que ver No Nada que ver Te has perdido Patético No Estoy bien Papu Uy La cámara Uy Albondis Llego ¿Albondis ¿Hay algo acá? No Uff Es que A ver O sea Ahora no me aparece ahí Antes me aparecía Ahora no Ahora no me aparece Ahora no me aparece ahí O sea Hace lo que quiere No albondis Gracias por lo Ahora me la marca acá ¿Qué onda? ¿Loco? ¿Qué onda? ¿Qué les pasa? Me muestra una servo armadura También que hay ahí arriba Están re locos Están re locos Bugdesta please Bugdesta please Me están engañando El juego me está engañando ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué mierda? Y me lo tira Bueno Bueno igual 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 Voy a hacerle un favor al mundo Creo que era el último Listo Au ¿Cómo lo envirtieron ahí a mí? Bueno Entonces Como ¿Para dónde sería? Mira ahora me cambiaron El No Está re loco este juego Está re loco este juego Me está cambiando El indicador Constantemente De dónde está la chapita No Está re fumado ¿Dónde está? Cuidado Un revistito Oye Hola Uy Le generó Hola ¿Todo bien? Vamos a pegarle Un crítico Un crítico Ah No fui lo suficientemente Rápido Le saqué toda la vida Pero se regeneró Por ser un enemigo Legendario Tiene como una especie De Resurrección Se regenera Toda la vida Nada interesante Vamos a relajarnos un rato Hemos luchado mucho Hemos estado en situaciones muy complejas Creo que sería un lindo momento de sentarnos Y simplemente Hablar Unos minutos Ah bueno Las historias del pasado ¿De qué están hablando? Yo solo voy a decir Que empecé a ver Banana Fish Creyendo que era ya hoy Y terminé en depresión Tres meses Foy Banana Fish es un anime Que el lit Te da ganas de colgarte Con el final Es un anime Jodido Jodido Así que le gustó la bola 8 Les gustó la bola 8 Ah, por supuesto Sigue intentándolo Lo estás haciendo Genial Cerra el culo Estoy de chill Leyendo el chat ¿Cómo habla de anime? Yo leí Oyasumi Pum Pum Por una recomendación De un youtuber Pero se le olvidó Al buen hombre Decir que luego de leerlo Te dan ganas de ahorcarte Con tres ogas diferentes Luego se me pasó Porque era tan exageradamente Depresivo Que no podía recordarlo Con cierre Bueno Este descanso estuvo bonito Pero la aventura Ha de continuar Aquí nos estamos chupando Un montón de radiación Y la verdad que sí Pero bueno Tengo Radway Rad-A-Wai A-Wai Mirá ahora donde está La embotelladora Me marqué Ah, este juego Me encanta, loco Me encanta Está tan roto Que me encanta Opa Opa La puta madre No sé ni siquiera Si al lugar que estoy yendo Existe de verdad Ya me están dando miedo Los marcadores de este juego Yo ya sabía al final Y sí Después esto ¿Cómo no? No sé Increíble Sería que no te supieras Al final Eso me sorprendería mucho Uy Esto es Nuka Kola Quantum O es agua muy limpia O es agua muy limpia Puta madre El agua limpia no tiene color Perse O sea que es agua como todas Así cristalina De este color Que uno ve en fotos O videos Que es agua llena De que tiene Ahora es un agua llena de cloro Papu Paraguay linda Pero está llena de cloro Papu No, miren La vegetación Tiene miedo El agua azul es por el reflejo Del cielo azul Me está jodiendo Me está jodiendo Me está jodiendo Ese es un plot twist Que no me esperaba Che pero acá está el cielo azul Y el agua El agua acá de mi De mi costa Que está toda llena de mierda Y cosas del frigorífico Yo también quiero que se vea azul No me jodas que quieren Limpiar el agua Para que ese reflejo Venga el cielo Nah Yo quiero que el agua De acá de mi costa Que está llena de mierda También se ve así Ay No Llena de Kunk Con iluminación Para las noches de pasión No En serio Miren arriba Me rompió las manos No hagan chistes No hagan chistes Es que los conozco No tengo manos No tengo manos Me rompieron las dos manos No hagan chistes Que los conozco Pero miren como me jodieron No tengo manos Bueno Para dispararse Pero no tengo manos Los misiles Me reventaron las manos No puede ser No puede ser Gracias Ja 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 El manco Se hizo real Ah bueno Le digo gracias Y me dice manco Gracias Vamos a sacar la capturita Vamos a sacar la capturita Ahí está Puta madre Uh mirá Dytrux Llegaste a los A los Ramiro ¿Qué te pasa? No veo diferencia Con tu estado normal Ah Bueno Ah bueno Están chistosos Te daría un apretón De manos Te daría un apretón de manos Pero aja No tienes manos Ah bueno Gracias Dytrux Y Haritos Por los bits Les decía Dytrux Desbloqueaste El nuevo emblema De bits Por haber llegado A los 5000 bits Mirá lo que tenés ahí Mirá ese emblema Papá Mirá ese emblema De bits Gracias por los bits A los dos Arigato Desaimazo Acá andan hablando Anime Uff No fue algo pintado Está bueno O sea Todos estaban como Medio pintados Uy La puta madre La que se me viene Bueno Uy Como me la pegaron En el aire Los hijos de Mil puta Loco A ver Espera 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 Vamos a probar El blaster alienígena Que nunca lo uso Vamos a ver Que onda Una persona Loco No veo Cuanto daño Le estoy haciendo Me van a meter Me van a meter Me van a meter Creo que no es buena idea Usar esto Con unos necrófagos Pero bueno Quería testearlo Creo que no era buena idea Voy a ponerlo en la cara Listo A la mierda A la mierda Nos ponemos serios No Mirá cuántos Son Si me pegan Entre todos Estoy re muerto Uy Ese no tiene manos Hermano Albóndiga Está mal Uy Albóndiga Está mal Dice Y mirá No puedo Ahora No puedo No puedo No puedo ir Estoy en una situación Peleaguda No puedo ir ¿Listo? ¿Listo? Bueno gente Me retiro por esta noche Un gusto estar dos horitas Y dos sustos Un abrazo Ramiro Siempre apoyándote Con sustos en la cola Gracias Ramiro Gracias Gracias Que descanso Espero que estés mejor Habías dicho Que estaba mejor De la fiebre Pero ¡Pero la puta madre! Me embistieron la cola Gracias por los beats En serio Se agradece mucho El apoyo Gracias Gracias ¡Uff! Vamos a sacarnos la radiación Vamos Bueno Una horda Bastante intensa Nos tocó Pero bueno Se pudo Se pudo No lutea los otros ¿What? 4.724 Ignora el 30% De las resistencias A la energía Y el daño Del objetivo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué mierda es esto? ¡Loco! ¿Qué mierda es eso? ¿Qué mierda es esto? ¿Qué mierda es esto? ¿Qué mierda es esto? A ver A ver Vení papu Vení papu Vení papu La cumiada Láser Papá Bueno Pensé que iba a hacer más daño Pero No volváis a subestimarnos Bueno 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 Acabo de encontrar Una minigun Láser Loco Nice La vamos a andar Testeando Espera Espera Tienes 177 núcleos De fusión Para esa arma Cada uno te daría 500 disparos Si no estoy mal Y No sé A ver Están acá Los núcleos ¿No? Oh no 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 estaban acá Vean que están acá en otro Porque voy a tener que Tienen que bajar hasta encontrar Ramiro Sacando el arma muy grande Pero más grande la tiene entre sus piernas No ¿Cómo sabes? Me da miedo Que digas Núcleo ¿Dónde está núcleo? No lo veo No sé dónde está Debe estar en munición ¿No? Munición Núcleo Supongo que sí Porque hay munición para el arma Núcleo de fusión Sí Mirá Tengo todos estos Todos estos que están ahí Todos esos que están ahí Todos estos Gracias por los bits Gracias Bueno Continuemos Estoy re ilusionado Qué linda arma No sé si en daño Sea mejor que las otras Pero me encanta Castillo del Rey Cola El Rey de la Cola Ahora sí Ahora sí no te faltará Munición para el resto del game Torre del Castillo del Rey Cola ¿Y está como todo unido? ¿O qué onda? A ver Vamos a ver Terminal de Reichen Si es posible Descartame palabras Que yo no haya probado Fue puta gracia ¿Cuál yo el tengo que probar? House Necesito que me restablezca los intentos Así lo hago más rápido No necesito que me empieces a descartar Palabras Por favor Stop it Loco me cago en todo Eso Gracias Gracias Me acabo de dar cuenta Que quedan dos palabras Bien A ver El reparto de la corte Ah bueno Control de caja fuerte Desbloquear Remi en un mundo posapocalíptico Y nosotros siendo otacos Ustedes tienen libertad Para hacer otacos Las que no hablen de nada ilegal En mi chat Adelante Registroso Conseguí el papel He conseguido el papel De la princesa Cherry Técnicamente Papá piensa que tengo una beca Para trabajar con los creadores de bebidas Al menos he conseguido un trabajo En Nucle World Lo que significa que puedo esperar Y conocer algunos de ellos Antes de enviar mi solicitud Es decir Me encanta actuar Pero aún quiero aprovechar Ese caro título De química orgánica Mi novio Oswald Y el resto de la banda Perdieron el conocimiento aquí En la torre Después de que me dieran una fiesta Todos nos emborrachamos Y se nos ocurrió El ridículo plan De apoderarnos del parque Si la guerra se ponía muy mal En plan nuclear Todos estuvimos de acuerdo Pero en lugar de cerrar el trato Con un apretón de manos Nos tomamos una ronda De chupitos Por 2077 Que espero Sea un año tremendo ¡Uf! No sabés La van a pasar bomba Hemos levantado Más para ayudar a la gente Pero mi especialidad Es la química orgánica No la medicina Me falta El ánimo Para contárselo Mientras se mueren En mis brazos Así que me lo guardo E intento Darles esperanza Mi querida amiga Fran Sucumbió a la aflicción Hace unos días Y ha estado destrozada Dean y Oswald La aislaron Tapeando una casa Antes de que intentara Atacar a nadie Algo que no creo Que hubiese podido soportar Oswald pasó aquí La noche abrazándome Mientras yo lloraba Intenté disculparme Por haberme desmoronado Así cuando él Me necesitaba fuerte Pero la conocía Desde el colegio Y no podía soportarlo más Odio este sitio Esta semana Hubo un gran ataque Que nos hizo retroceder Hasta la puerta del castillo Justo cuando nos íbamos A retirar del teatro Un puñado de afligidos Empezó a salir Arrastrándose de sus casas Y empezaron a ayudarnos Pero cuando los atacantes Se retiraban Se me paralizó el cuerpo Al ver una bala perdida Alcanzar a Dean Y parecía que había muerto Pero Oswald hizo algo Su cuerpo comenzó A emitir un brillo Que fluía como una ola De repente Dean comenzó A respirar de nuevo Cuando el ataque finalizó Todos miramos a Oswald Que empezó A murmurar algo Acerca de usar Verdadera magia La mayoría La mayoría no sabíamos Qué pensar Yo Me da igual Como demonios lo llames Quizá podamos usarlo Para curar la aflicción De todas formas Le di un gran beso Por salvarle la vida De mí Y una mamada Ah Se nombró a mitad de recuerdos De Vietnam Uy sip Uy sip Hemos probado todo lo que se nos ha ocurrido Hemos agotado todas las opciones Parece que ni siquiera Los poderes de Oswald Pueden detener la aflicción Solo quedamos unos pocos Y nos estamos quedando sin tiempo No sé qué acabará primero con nosotros Si los saqueadores Que se mudaron a Nuka Town O la aflicción Así que ya está decidido Lo he discutido con Oswald Y permanecerá en el reino de los niños Para mantener a todos a salvo Mientras yo me marcho Para encontrar una cuna Me sienta fatal Abandonarlos a todos En especial a Oswald Pero lo cierto Es que no me queda otra opción Voy a dirigirme a la ciudad de Bradburton Cerca del parque Y empezaré por allí Es un gran riesgo Así que más nos vale Que valga la pena Bueno El diario de Reichen Seguro para vender Obviamente El arma va a ocupar bastante espacio Pero me gustaría Me gustaría ver qué onda Agua Rami ¡Puta madre! Ah, listo Me terminé Otra botella Tengo una nueva acá Porque sé cómo son ustedes Pero me hicieron tomar Mi otra botella Lo lograron Bueno, vamos Por fin has llegado ¡Rápido! El espectáculo está a punto de empezar No, estoy bien Ah, está muerto El espectáculo El espectáculo que todos esperabais Si pudiera sentir escalofríos Oswald ¡El estrafalario! ¡El estrafalario! Reconozco que no esperaba Que llegaras tan lejos Puedo ver que eres diferente De los invasores normales Así que no me molestaré En usar los trucos E ilusiones normales Que empleo para asustar A los supersticiosos Cuando cayeron las bombas Todo cambió Nosotros cambiamos Y... De alguna forma Recibí un don Magia de verdad La de las leyendas ¿Te apetece ver una muestra? Ah, bueno ¡Arriba! Da igual lo que hagas Ah, bueno ¡Puedo curar a mis amigos Y protegeremos Lo que nos permite! Lo que leímos Ah, bueno Hiciera que hay una porra eléctrica El hijo de puta ¡No! ¡Me inmoviliza! ¡Me inmoviliza! ¡Oh! ¡Qué linda que está el arma, loco! ¿Qué me tiras? ¡Hijo de puta! ¡No! ¡Me voy a matar! 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 ¡A la cabeza! ¡Borrete, Nick! ¡Boruno! ¡Borrete! ¡Uf! ¡Listo, listo, listo! ¿Qué más hay? Lo siento Pero no desapareceré tan fácilmente ¡Hijo de puta! ¡El espectáculo debe continuar! ¡Hijo de puta, se salvó! Bueno Parece que tu estúpido ataque No se puede disuadir Supongo que es la hora del último acto Reúnete conmigo en el tejado del castillo del Rey Gola Y veremos cómo termina esta producción Ah, bueno No voy a morir No voy a morir Hagan alguna apuesta A ver si se animan a apostar sus puntitos A ver si se animan Si hay huevos Si hay ovarios de apostar Orens A favor o en contra mía A ver A ver Esto está lindo para grabar una captura Los lentes, cómo se ven La puta madre Increíble Yo apuesto mis naegas Dice Sip ¡No! Me da un poco de pena Que no se pueda dialogar Y explicarle lo que sucedió a él y sus amigos Y... Sí Pero o sea ¿Él lo sabe? ¿O no? Creería que él lo sabe Uy, otro rollo de vale Los que me habré perdido, Sip Los que me habré perdido O sea, yo creo recordar que ha agarrado otros Pero Nick sabía que eran rollos de vales Haz frente a Usualen Haz Usualen Es trafalario ¿Pero es acá? Sí, es acá adentro O no Sí, me van a parar Vamos para acá Espérate ¿Acá vine? No, acá no vine Ah, bueno Mira los vestuarios El vestuario Excelente Otro vestuario Ay, puta madre Quiero las chapas I want Te chapitas Bueno Ahí me puede decir Sip ¿Sabés cómo se gira? Ah Ah Mira Verde Ok Ah O Sí Ah No, no, no Ah bueno, no había visto esto, loco No puede ser Ah bueno Capturita para el vice Me encantó Vamos Subiendo Subiendo Espera, Rami, que termine la predi. ¿Cómo? No entiendo. ¿Cómo que espero? O sea, ¿tengo que esperar 3 minutos o cómo es la cosa? No sé cómo funcionan las predicciones, porque nunca las he hecho. Nunca las he hecho. Bueno. Que 3 minutos quieta en el ascensor me cago en la puta. No se puede poner de menos. No, que tengo otra botella. Ya me la traje. La tenía acá, porque ya sabía lo que iban a hacer. Porque sé cómo son ustedes. Hablanos de tus opiniones sobre el anime. Y mirá, aguante Monster, papu. Aguante Monster. Se puede determinar ahora si no mal no recuerdo. Pero debe ser un mod o el dueño del canal. Nada, dejá. Ya estamos acá esperando. Pero la próxima haga la más cortita. Dos minutos. Un minuto. Bueno, si alguien no alcanza. Y bueno, cosas de la vida. A mí no me deja cavarla. A ver, a ver, a ver. Ahí vengo. Voy a aprovecharlo. Voy a poner agua y comida a los gatos. Y vengo. A ver, a ver, a ver. Gracias. Listo. Acá estoy. Lo que pasa es que tengo TOC y no me gusta porque el agua de los gatos... El tachito, el agua de los gatos, viste, que me gusta limpiarlo. Ya puede seguir. Ah, bueno. Vamos, continuemos. Ahora mi agua. Pero la puta madre, loco. El 80% que vas a ganar sin morir. Así que... Ah, bueno. Veamos a ver qué pasa. Veamos a ver qué pasa. Ahí. Todos los invasores sois iguales. Entráis en casa de alguien, robáis sus posesiones y matáis a aquellos que... ¿Qué les importan? No permitiré que mates a más amigos míos. Este es nuestro hogar, no el vuestro. Loco. Terminar sin derramar sangre. Es que... O sea... La puta madre. Sabes que tus amigos son necrófagos salvajes, ¿verdad? No son salvajes. Están enfermos. No tienen la culpa de su estado actual. Es una enfermedad y no justifica que intentes eliminarnos a todos. ¿A qué te refieres con que es una enfermedad? Es una enfermedad que afecta al cerebro. Vamos a encontrar una cura y te echaremos de nuestro hogar. Hemos defendido este lugar durante más de 200 años. ¿Crees que eres la primera persona que llega y decide llamar monstruos a los necrófagos salvajes? ¿A cuántos has masacrado sin necesidad mientras pensabas con ignorancia que le hacías un favor al mundo? ¿Lleváis aquí 200 años? ¿Por qué? Trabajamos aquí como artistas hasta que cayeron las bombas. Puede que la radiación nos haya cambiado, pero... Decidimos convertir este sitio en nuestro hogar. Con el tiempo, la enfermedad se apoderó de mis amigos. Y de aquellos a los que amamos, voy a encontrar una cura. Y a salvar a mis amigos antes de que alguien como tú llegue y los extermine a todos. Ah, bueno. Es demasiado tarde. Para los necrófagos como tus amigos es demasiado tarde. La radiación los ha cambiado para siempre. ¿Así que admites que mis amigos están enfermos y aún así intentas matarlos? Diría que eso te convierte en el único monstruo que hay por aquí. No es una enfermedad. La radiación les ha consumido la mente. Se han vuelto salvajes. Te equivocas. Rachel va a encontrar la forma de curarlos. Vamos a solucionar esto. Mi amada se marchó hace años a buscar una cura para esta enfermedad. A cambio, juré que defendería nuestro hogar para mantener a salvo a nuestra gente. Cuando Rachel vuelva por esa puerta con la cura en la mano, entonces ya verás. Todos verán que yo tenía razón. Es fin. Es fin. No. Decirle que no hay ninguna cura para esta persona. Este es el ejecuente de darle al bodega que se le envíe." pudiera decirle que vaya a ayudarla. Pero no sé, lo de no hay cura La verdad más dura, cuatro, sí La verdad es dura, pero más dura la verdura Venga, estás retrasando el espectáculo Sí, me da pena el pibe Ya que fue uno de los pocos que trataron de hacer las cosas bien en todo Nuke World Antes de las bombas Venga, estás retrasando el espectáculo ¿Y si ella no regresa nunca? ¿Y si ella no regresa nunca? ¿Cuánto tiempo vas a esperar? Me quedaré aquí el tiempo que sea necesario Ya he visto pasar 200 años ¿Qué te hace pensar que no podría esperar otros 200 más? Venga, estás retrasando el espectáculo Venga, estás retrasando el espectáculo Y justo lo dice, no puede ser Es que no sé, loco Venga, estás retrasando el espectáculo Por favor Enfrentate a él para la predicción Y después decidir lo que quieras Y podría ser, sí, podría ser Es obvio que ella pensó que eras un lunático y te abandonó ¿Cómo te atreves a decir eso sobre ella? ¡Pagarás con tu vida! Dale ¿Vas a traer a tus amigos? Sí, yo sabía ¡Puta madre! Tengo mucho miedo Tengo mucho miedo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde? Ahí estás Hola, cabeza, Perú Bueno Fallaste todos los demás Pero atinaste algunos ¡Corre, corre, corre! ¡Corre que viene! Uy Dale, papu Che, te hace falta un arma a distancia Yo digo ¡Uy, la puta madre! Digo nomás Te hace falta Porque con una porra ¡Bua! ¡Tamara! La reputísima madre Hermana ¡No tienes por qué morir hoy! ¡Saluda a tu hacedor! ¡Me sacó un montón de miedo! ¡Corre, corre, corre! Algún día ¡Mordéle los huevos verdes! ¡Mordéle los huevos verdes! ¡Mata! ¡No hay moros! ¡No hay moros en la costa! ¡Ah! ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Cómo? ¡No, no me jodas! ¡No me jodas! ¡Boludo, boludo, boludo! ¡No tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Pero pégale! ¡No tengo al lado! ¡No tengo al lado! ¡No tengo al lado! ¡No tengo puertas! ¡No tengo puertas! ¡La puta madre! ¡Ah! 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 ¡Tengo miedo! ¡Ah! ¡Crítico! ¡Ah! ¡Otra vez! ¡Voy a hacerle un favor al mundo! Lo tengo atrás, ¿cierto? ¡Yo sabía! ¡Yo sabía! Si le pegas no me enojo, ¿eh? ¡Y lo tengo al lado de la otra vez! ¡Ah! 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 Que lending~~ Sí! that's it! ¡Ah! ¡Ah! ¿Te muriste? ¿Moriste? ¡De verdad? No, no murí de verdad. ¿De verdad quieres que sea laansa? ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡Otra más! ¡Cuántas fases tenés, hijo de puta! ¡Ya basta! ¡No! ¡No! ¡Dispárale al metal, hija de puta! No pasa nada, ¿eh? Está todo perfecto. Estaba seguro que me iba a venir por atrás. ¡No! ¡No! Esto va a salir muy mal. ¿Yo tiro eso? Yo tiro eso y la predicción ya sabemos para dónde va. No, no, no. ¡Nope! Loco, pegale. Por favor. Gracias. ¿A ver cuánto le saca un clavo? Ah, bueno. Le saca un huevo. Los pistoles, claro. Le saca un huevo. ¡No está mal! Como cabía a esperar. ¡Mierda! No recibo nada. ¡Nos veo! Al bondi. Arriba. ¡Corre! ¿Tendré que hacer algo? O sea, ¿tendré que hacer algo? ¿O no? Terminal de Oswald. Estoy empezando a dudar si no tendré que hacer algo en el mapa. Pero como ve... Está muy larga. ¿Qué me te escuchaste? ¡Crítico! Toma mierda. ¡Head shield! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Listo! ¡Muerto! 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 decidí regresar porque no puedo descansa y ya empezó la violencia chale no hay paz en el mundo bueno lo matamos y ganamos quienes votaron por mí en la predicción por mi victoria salen vencedores miren miren esto soy una comediante le voy a contar un chiste fallout 76 es un buen juego bueno felicitaciones a quienes se ganaron los puntos por apostar a mi favor obviamente a favor del manos de platino y ahora sí podemos tomar otra ruta distinta que es obviamente no matarlo ahora el lore pibe venga esta ruta son del espectáculo gracias por los bits alex acá les viene el chiste definitivo el otro día mi amigo taco estaba deprimido así que lo anime si existe una cura ella sólo podrá encontrarla con tu ayuda quizá tengas razón si rachel sigue ahí fuera la encontraré y buscaremos juntos la cura reuniré lo que queda de mis amigos y dejaremos este lugar a tu cuidado no te preocupes por la radiación ya no será una carga para ti ni los tuyos ten deberías tener esto consideralo una disculpa por haberte juzgado mal ah bueno espada de las maravillas ignora el 30 por ciento las resistencias a la energía y el daño del objetivo ¿por qué te pones así con los puños como si fueras a pelear conmigo boludo? hasta la vista ah bueno aquí nos estamos chupando un montón de radiación bueno bueno tengo una duda sip vos que sabes que sos el master lore de los fallouts hola wala toma agua para que te baje el el pelo del negro ¿cómo te acordás de esos chistes? hace año que hacía esos chistes yo hace año sip ¿tenés idea si el poder que tiene este señor si han visto cosas parecidas en el fallout? en algún fallout? ¿por qué esto de revivir así a todos los necrófagos varias veces? es jodido ¿eh? no recuerdo si había visto un necrófago así capaz de hacer cosas así antes ¿tenés idea de qué onda con el poder de este tipo? porque como aliado sería sería bastante intenso ¿eh? bastante poderoso tener un aliado así a ver ven la embotelladora ah bueno todos los necrófagos brillantes son capaces de curar a otros necrófagos pero Oswald había el terminal no lo leí uy la puta madre Nick Nick de repente se volvió un juego de terror esto en fallout shelter aparecen necrófagos así ay puta madre me atoré en medio de la pelea y me quedaron las las secuelas a ver a ver registro de usuarios acceso a los sistemas ay ay la alguien dijo terror a ver Daitrox 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 la puta madre Daitrox gracias Daitrox por los bits me caguí todo a ver a ver hitrox a ver espérame ya voy a ver ya han pasado casi 50 años desde que cayeron las bombas hemos visto ir y venir algunos grupos grandes normalmente nos las arreglamos para asustarlos o usamos a los atomizadores de los atomizadores de radiación para librarnos de ellos parece que a la mayoría de los atacantes les aterroriza el maquillaje de payaso es un poco triste porque solía hacer reír mucho a la gente en general todo marcha bien tenemos comida y agua de sobra e incluso energía parcial cuando la necesitamos la que supongo que es mucho más de la que tienen los demás que de lo que tienen los demás incluso la mutación causada por las tormentas radioactivas no ha sido tan mala una vez aprendimos a llevarla me alegro de que Rachel siga con vida creo que ella es lo único que hace que lo soporte no puedo dormir hoy hemos tenido que aislar a otra persona ya son 10 solo contando los de uno con ruidos de pasos creo que hay un sticker de hitrox creo que hay un sticker con los ruidos de pasos no lo hice yo la extensión lo hizo creo que hay uno fíjate pero creo recordar que si hay uno no puedo dormir hoy hemos tenido que aislar a otra persona ya son 10 solo contando los del año pasado intento mantener a todos organizados y con buen ánimo teniendo en cuenta que Kenneth, Michael y Herman ya no están pero hay días en los que no quiero ir ni levantarme de la cama algunos han empezado a hablar de acabar con el sufrimiento de los afligidos pero pusimos fin a ese tipo de conversaciones rápidamente llevamos mucho, mucho tiempo aquí y no se trata solo de la gente junto a la que sobreviví en la guerra sino que son nuestra familia nuestra nueva familia tenemos que encontrar la forma de ayudarlos hoy ha habido un gran ataque y a Dean le ha alcanzado una bala perdida la idea de perder a otro de los nuestros me hizo saltar y de repente era como si la energía fluyera literalmente por mi cuerpo entonces dispararon a Dean que jadeaba tratando de despirar de respirar de respirar le curé pero no tengo ni idea de cómo lo hice tras el ataque lo comprendí ¿era algún tipo de mutación o era magia de verdad? lo que quiero decir es que dadas las circunstancias ¿quién podría ver la diferencia? incluso si tuviéramos una explicación científica ¿lo haría eso menos mágico? dejando a un lado como quiera dominarlo quizás pueda usar mis poderes para ayudar a los afligidos alguna gran banda liquidó esta semana ese grupo de Nuka Town parecían bastante agresivos así que decidimos dejarlos tranquilos por el momento es una pena porque casi nos habíamos decidido a establecer contacto con los comerciantes del lugar pero ahora parece que hemos perdido nuestra oportunidad Rachel propone que uno de nosotros o los dos nos separemos del grupo para intentar encontrar una cura en alguna otra parte pero si nos marchamos los dos no sé si quedará suficiente liderazgo como para evitar que este sitio se desmorone ha pasado más de un año desde la marcha de Rachel y sigo sin recibir noticias suyas en casa no queda nadie excepto los afligidos y yo y esa banda de saqueadores que hay cerca al principio deseaba que Rachel se hubiese quedado pero he acabado llegando a la conclusión de que hizo lo correcto da igual cuánto dolor me causara tenía que marcharse por el bien de todos el único problema consiste en que no sé cuánto tiempo más podré defender el castillo los muros se derrumban las paredes se desmoronan y no sé cuánto tiempo podré mantenerlas en pie te echo de menos Rachel que sabe y cero cómo va cómo va la experiencia del casparcini bueno bajando la puta que lo repario la puta que lo repario loco Dytrox fuiste vos ¿no? sí lo mandaste vos lo mandaste vos Dytrox usaste los stickers mira te cuento cómo es el tema de los stickers hay no sé cómo es el sistema de rewards pero los de Slenderman y el de la el exorcista los tengo a 100% de volumen te cuento pero bueno se desbloquean no me acuerdo cómo se desbloquean pero hay uno ahora te digo los estoy mirando para como para decirte sustos que dan gusto toma unos bits papu gracias soldier gracias decía hay un hay uno que lo estoy buscando y no lo estoy encontrando hay uno fíjate hay uno Dytrox que dice knock knock el que está arriba del lol el que dice knock knock esos son sonidos de como de puerta ¿vieron el sonido ese fake que golpean las puertas así o el armario que suena como súper envolvente bueno ese es el de la ese es el de las puertas te cuento o les cuento a todo lo que les interese los stickers esa pestañita morada que hay que hay al lado de lo de la mascotita así que dice ese knock knock uff uff digo porque creo que a ustedes no les deja escuchar previamente ¿no? antes de mandarlo no les deja ¿no? como testear el sonido antes de mandarlo o si les deja o sea les deja ver como ver el sonido ¿les deja escucharlo antes? o lo tienen que mandar si o si me cagué con eso porque estaba el volumen alto de nada de nada bueno terminamos creo ya con el lore del parque de los niños tan lúgubre creería gracias por por los beats soldier gracias y por el sticker señor Daitrox Troll también no solo lo puedo mandar que cagada porque es como tienen que gastarse los beats para ver cuál es el sonido a no ser que yo les explique qué hace el sonido pero bueno el de knock knock ese es un sonido bastante como que me estuvieran golpeando la puerta o el armario por dentro no sé si lo jodido qué raro que Nick no haya nombrado a Dima hoy a ver Nick ¿dónde estás? ¿tenés algo para decirme hoy? hola necesitas algo viste algo en los recuerdos de Dima concha de su madre que viva el capitalismo gracias gracias solider me cago en todo está traumado con Dima este ay dios bueno embotelladora tenemos que buscar eso mundo refrescante para que Brawl Tech entre las estrellas ah mirá me faltó uno me faltó la meda el medallón qué boludo hermano vamos carlos me voy yendo gente suerte dale Senfa Senfacu gracias por haber estado que descanse bien señor Ramiro teniendo tantos compañeros en Fallout y elegís al robot buggeado que le tengo cari a la otra noche les cuento andaba ahí con con Yuri por los multiversos y y resulta que se encontró un stream de Fallout 4 este creo que era de un gringo no me acuerdo y resulta que el tipo tenía un mod o sea estaba usando una personaje super culona con un culo enorme gigante y estaba usando de compañera Piper con ropa bastante sugerente y erótica y fue como bueno a ver ah bueno tenemos que ver dónde está lo de la medalla viste el mod que hace que todos los NPC sean de anime no no lo vi bueno esto me lo salteo porque ya estuvimos así que lo único que tengo que hacer es intentar llegar al final y agarrar la medalla que no la agarré porque soy un genio de los videogames y gracias a la ciencia y tecnología os espera una emocionante y nueva aventura imaginad un futuro entre las estrellas estoy volviendo cierto para obtener más información o registrarse en el programa acá está consultada un comercial listo conseguida y cuál más queda el parque del mundo refrescante ajá pregunta es dónde estará el mundo refrescante será esto que está acá suena ¿no? como de si acá está lo de nuka-cola mundo refrescante como que puedo ver una relación los mods porno y raros que hay en Fallout 4 y Skyrim son increíbles dan miedo y ese como que jugaba al borde porque no eran baneables creo la tipa tenía tremendo culo y la Piper estaba bueno vestida ahí ¿quién fue? Wolf gracias le acaba de regalar una suscripción a Just Just a Cana gracias Soled y mira 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 Just Just te acaban de regalar una suscripción papu ahora podés usar todos los emotes deliciosos y unirte a la secta bienvenido gracias a Wolf por darle la suscripción al buen señor voy a poner un poquitito más no sé cuántos más había agarrado pero bueno nos faltan nos faltarían tres nada más a lo que veo ya tendremos la energía ahora esperemos un segundito un 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 Estaba sin internet Ni cable, era un dolor de huevo Nooo, hola Grimax Solo unas horitas Si, llegate Unas tres horitas tarde, no es nada No es nada No es nada Uy, Efe, si Y bueno Y bueno, cosas que pasan Bueno Pasa que quería ver si Bueno, no sé Fue medio raro lo que pasó Fue algo medio raro ¿A ustedes les sale? La persona que Alex Regaló la suscripción ¿Les aparece como espectador en el chat? Porque a mí no A mí no Por eso quiero saber si estoy bugueado O no sé Porque refresqué un par de veces Y no lo veo O sea, lo conozco Estuvo la última vez que jugamos Fallout Ahí, comentó, hablamos y todo Pero no lo veo Remi, si seis horas Son como comer pan Él se avanza Uno de doce Como si fuera a comerse algo leche Remi, era otras tres horas No, no ¿Cómo que mis fuentes dicen que sí? No Estuvo ayer, papu Sí Sí, sí O sea, sé quién es Sé quién es El tema es que Que no lo veo Por eso quería saber si estaba Porque lo quería saludar y todo Pero no lo veo Agua Me cao en todo No sé No sé A lo mejor Puede ser que A lo mejor Le dio penita A lo mejor Le dio penita O sí Eso que dijeron a alguien Que se durmió Vendo el stream También puede ser También puede ser También puede ser Pero bueno Cosas de la vida Cosas de la life Prosigamos Hola Ulises El inquietante caso del subfantasma Realidad o esquizofrenia de Ramiro Y ahora es cuando Alex dice Yo no le regalé una supa a nadie Y yo me quedo Chan Chan Me olvidé a dónde iba a ir, loco Me olvidé para dónde iba Me acabo de olvidar completamente Para dónde Ah, la embotelladora iba Para acá Me iba Bueno Vamos desde acá No, ahí no Que esta es la ubicación Que no se puede Por ahí Chan 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 O a lo mejor Todo lo que estamos viendo Ya Ya tenemos Y se lo da a la gente Que estuvo en stream reciente Ah, puede ser Puede ser Yo prácticamente todos los días Me meto Me meto al chat Tengo una página ahí Para identificar bots Y me pongo a banear bots Porque justamente No me No me No me gusta la idea Desde que empecé a hacer streams No me gusta la idea De que alguien De que alguien Regale una suscripción Y le llegue a un bot Por eso siempre Todos los días Me meto a ver Que no haya un bot En el chat Y luego Ojo, eh No, no sé No quiero decir Que cualquiera Que se pase al chat Lo voy a banear Tengo una página Tengo una página Que vos pones el nickname Y te dicen Cuántos canales Está a la vez Y todos están En mil canales Al mismo tiempo Y no sé qué Viste Y todas esas cosas Y me meto al canal Y son puro spam De grupos de discos O cosas así Todos gringos Así que bueno Me pongo a sacar Esa gente Porque al final Nos termina perjudicando A ustedes Ramiro Ramiro Somos tus médicos No sabemos Cómo vas a ver Este mensaje Pero tienes que despertar No, no empecemos Gracias por los visit No empecemos No empecemos Por favor Puta madre Uy, ya está Ya está lleno Vení Hola Si lo he pillado Con esto Con esto ¿Cuánto pesa el sombrero? Ah, no pesa nada Ok Le voy a dar las nucas Eso 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 Bien Procicamos nuestro camino Está linda esta arma Pero me parece que no es muy para mí Yo soy más de la AK47 Con el marcador Ahí Y es para Allá Libera tu mente Toma, papu Ya estoy Rotísima No pueden hacer nada Contra mi poder Si tuviera ese mod Del culo enorme ¿Sabes qué? Me los mato a Centone No me aguantan un raro Desde que estoy simpeando Te parezco enloquecido Pero realmente te adoro Rápido Rami Lee las letras en mayúscula El soporte vital No te mantendrá vivo Por mucho tiempo más Como Desper... 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 Desperta... Ah, bueno Ah, bueno Mirá ese mensaje subliminal Si me voy a empezar a cortocircuitar el cerebro Gracias por los bits Lo de los desafíos ¿Cómo es? Eso de mil bits ¿Cómo que mil bits? ¿Cómo que desafío de mil bits? No entendí No hay desafío de mil bits O te referís a... A... Ah Lo de... Te cuento Lo de... Son mil puntitos del canal No son bits Son los puntitos que te dan Por estar viendo el stream O en las apuestas Que se hace de vez en cuando No son bits Es para la mascotita Que está abajo Es para el Kaspersini Que está ahí abajo Para subirlo de nivel Para eso es este Señor Seipro-sama Uy La embotelladora Estira Puta madre World of refreshment Mundo refrescante Iniciado Un mundo refrescante Despeja el interior De la embotelladora Despeja el exterior Hemos llegado A la embotelladora Ah bueno Ya encontramos el medallón Apenas entramos Pídele a Nira Tu recompensa Upa Vamos a ir a ver Vamos a ir a ver Cuál es la recompensa Vamos ¿Dónde estaría Nira? No me acuerdo Donde dijo que iba a estar ¿Seguirá por acá? Acá está Acá Acá está No había visto el No había visto el simbolito ¿What? ¿No estaba ahí? No, no era el simbolito Uy, estoy re loco Acá era, ¿no? Estoy medio loco No sé dónde está Nira No me acuerdo ni quién es Nira Puta madre No me acuerdo ni quién es Nira Era la botella ¿Puede ser? ¿Puede ser que sea la botella gigante? Me suena que es la botella gigante El robot botella Uy, si era Si era, si era, si era Vamos, vamos Carla Sus recuerdos empiezan a fallar Está volviéndose consciente Uy, ahorita que me doy cuenta Remy está en el top 37 de level ¿Cómo? No, es una joda Es una joda No puede ser verdad No puede ser verdad No puede ser verdad ¿En qué nivel? ¿En qué nivel? ¿En qué nivel? ¿En qué nivel está la manco? Están en 61 ¡Ah! Bueno Ah, bueno Nivel 72 Ya es Caspersini Caspersini Nivel 72 A la verga Ah, bueno Ah, bueno A ver, vamos a ver El top Vamos a ver el top Estamos top Top 36 Del mundo En niveles De las mascotas Top 36 Si se fijan en donde se compran Las cositas de Bits Y donde se le da amor Y todas esas cosas Al Caspersini Y se van a A la tercera pestaña Que se ve como una medalla Ahí pueden ver al top El top El top 50 De mascotitas Y estamos En el 36 Cuando llegues Al 88 Hay que parar Ni en pedo Ni en pedo Yo le saco captura Queda guardado Pero hay que seguirle Papu Uno había dicho Que había que llegar Al 888 Hay que llegar Al nivel 888 Hay que llegar Hay que llegar Hasta el 888 No se debe parar No se debe parar Después de ese nivel Sí Descansemos El tipo no pedía Nada Wake up Ay no Ay no Ay no El número El número Uno es nivel 364 Estamos lejos Pero le podemos ganar Le vamos a ganar Le vamos a ganar Le tienen que dar Mucho amor Al Caspersini Obviamente Pero le vamos a ganar Somos realmente Creaciones de tu mente Ramiro Estás en una capa De hospital Y Yuri te ha estado Esperando 12 años Cada vez que dejas De estremearnos Quedamos suspendido En una oscuridad Que grita Porque eso deseamos Tanto que vuelva Pero a pesar De que cuando despiertes Desapareceremos Te queremos tanto Que estamos dispuestos A sacrificarnos Ramiro supera El accidente No fue tu culpa Tienes que abrir El I'm not alone Para despertar Y dejar de estar en coma El I'm not alone Encima Yo propuse Que lleguemos Al 888 Solo así Llegaremos Al cielo feo Con razón El juego Nunca lo puedo terminar Y siempre se rompe Porque era la clave Para despertar Y el inconsciente Se defendía Hola Si tiene alguna pregunta Atenga de notar Estaré encantada De responderla Y recuerde Que se reúne Un juego completo De medallones Del parque Gracias por los bits A los dos Gracias Tamali Ya los tengo Ya los tengo Tengo todos Tengo un juego De medallones Completo Así es Es sencillamente Un catastro Aquí tienes Un recompensa especial ¿Qué más te apetece saber? Medallas valiosas ¿Qué me dio? ¿Qué me dio? A ver Hijo de puta No me mostró Que me dio No lo vi ¿Qué mierda me dio? Cuéntame más cosas Sobre Nuka Cola Corporation Nuestra historia comienza en el año 2044 Cuando el pionero de los refrescos John Caleb Brad Burton Creó la fórmula de una bebida Que llamó Nuka Cola Cuando se lanzó al mercado La deliciosa bebida Causó verdadera sensación Convirtiéndose rápidamente Error A bebería en el sistema ¿Quieres saber la verdad Sobre la Nuka Cola? Es una basura tóxica Que os pudre los dientes Si seréis imbéciles Que os tragáis botellas De ese veneno Sistema restablecido Con el lanzamiento De nuestro sabor Más reciente Nuka Cola Quantum No deje de probar Hoy una fría Y refrescante Botella de Nuka Cola ¿Qué más te apetece saber? Me estás jodiendo Que me dio chapas ¿En serio solo me dio chapas? Por ahora no NSK Error A beber ¿Aún estás aquí? Largo de mi vista Miserable y rañosa mierdecilla Sistema restablecido Que tenga un buen día Claro ¿En serio solo me dio chapas? Solo me dio chapas por eso Y no muchas a lo que veo, eh No muchas Sip ¿Me dio chapas nomás? ¿Esta hija de puta te da chapas? ¿Por toda la búsqueda De todas las medallas? Yo no te la puedo creer, no ¿En serio? ¿En serio? Esto va a terminar mal Para ella Va a terminar muy mal Hola Si tiene alguna pregunta Acerca de Nuka World Estaré encantada De responderla Y recuerde Cualquier momento A ver Datos De mierda ¿Cómo se llama? Ahí está A ver No, no me deja leerla No me deja leer los detalles No, ¿qué hice? Mmm Mmm Es que sí, eh Es que sí Me trolleó Y me trolleó Muy intensamente Un par de botellas De Nuka Cola Ah, peor todavía Peor Peor No me dio No me dio plata Me dio Nuka Colas Para tomar No, pobrecito Merece Mi huevo Me queda uno Me va a dar en el coche Miento de sangre Miento de sangre Miento de sangre Sí, me pegó Un menotazo Hola Si tiene alguna Ah, me pegó Un botellazo Reciclando chistes Ya no nos molestarán más Jodete Cartucho Escopeta Torso de nira No sé para qué será esto Dejar más Los monedos disponibles En los bancos de trabajo Bueno Muerta Nos recontra Trolleó Además Ya me Me la puedo llevar Me la puedo llevar Mírenle los brazos Mírenle los brazos Mírenle los brazos Las patas No 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 Está rotísima Ay, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? No puede ser No puede ser Me encantó Me encantó Tengo que ir a la embotelladora Tengo que ir a la embotelladora Vamos a llevarla con nosotros Hasta la embotelladora Es el lugar al que pertenece Es el lugar al que pertenece Pertenece a la embotelladora Merece estar ahí Es una noca cola Me voy a ir a la embotelladora Con la botella en la mano Ustedes no sé si jugaron Bossip Sé que sí No sé si el resto Jugó el Uy, ¿por dónde mierda? Se sale de acá No sé si ustedes jugaron El Left 4 Dead Creo que era el 2 Que tenía un logro De llevar un ñomo Me acuerdo Porque lo saqué Y había que llevar un ñomo Creo que era por toda la campaña Por una campaña entera O algo así No sé si lo hicieron Algunos de ustedes Pero me vas a acordar A eso Lo que estoy haciendo Llevándome la puta botella Por todo el mapa El puto ñomo del jardín Sí, sí Está medio que rompiendo la PC El Half-Life 2 También tiene ese logro Ah, mira De ese no me acordaba Qué elegir Ñomo horrendo Ese mismo ñomo Está para dejar El Half-Life 2 El episodio 2 Para relax Sí Sí, ya me acordé Me acordé Lo saqué Que había que ponerlo En el misil Ese logro de mierda Me acuerdo que lo ponía En el coche Y el ñomo a veces Volaba al carajo Y tenía que cargar Por Dios Por Dios Vamos Mira Tendrás un funeral Honesto En tu hogar El lugar al que perteneces Vamos Y como se le revolea Las patas Me encanta Me encanta Cuando se va Un FPS También Vení, vení, vení Pero puta madre Loco Pero me cago en todo No 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 van a profanar Mira Tiene que tener Un entierro digno Vamos Igual lo que debería hacer Antes de entrar a eso Es ir a vender En vez de hacer Toda esta boludez Debería estar vendiendo Pero bueno Sale Fallout 4 Con mod de gráficos Ultra 4 ¿Qué? No Me quedo en el menú O sea Le doy a nueva partida Y no me carga nunca Dale un arma al pobre ¿Podés creer Que tengo munición Del lanzallamas Y nunca se la di? Nunca se la di Perdón Nick La puta madre Te compro munición Junto munición Y nunca te la di Mira 500 590 Del lanzagranada Y nunca se la di Bueno Ahora creo que vas a estar feliz ¿No? A ver ¿Desenfundá el lanzallama? Bueno Seguí con la pistolita Que hijo de puta hermano Hola Esto es lo que tengo A ver Equipate esto Esto equipate Equipar Dale Eso Si me gusta Así me gusta Continuemos nuestra misión de escolta Quienes jueguen RPGs O MMO RPGs Sabrán que las misiones de escolta Son las mejores Todas Toma agua Ramiro Me cago en la puta madre Otra vez Dicen que los carteles de Agencia de detectives Valentine Dañan la vista Pero atraen a los clientes Hacer de mula Y hablar de Dima Sus dos hobbies Hola Nick ¿De qué tenéis que hablarme hoy? Hola Veré lo que puedo hacer Nick ¿Viste algo en los recuerdos de Dima? Ay no puedes Me río para no llorar Me parece que esa conversación Ya la tuve Mil veces Loco Ya basta Ya basta Vamos mira Le voy a decir chapita De cariño Y en honor a A la misión de las medallas Que no tiene nada que ver con chapita Porque es otra misión Pero le voy a llamar chapita La buena chapita Ahí la podemos ver por dentro chapita Ramiro es una señal de que todo es un sueño Es una pizza Estamos cerca eh Con todo y el chiste De verdad vamos a poder redimir a chapita de su locura ¿Qué barra que fue eso? A los gusanos estos Eso será breve ¿Dónde están? A ver Nick Destiná tu lanzallamas Que lo tenés ahí hace años Sin municio No veo Pare sus salvats Boludo Han sido listos Y se han largado Lo malo es que no voy a poder entrar con ella Eso es lo malo Que no voy a poder entrar con ella Esa es la cagada No podemos seguir nuestra trama Y nuestro roleo Con chapita Pero bueno ¿Por acá se entra? ¿Qué onda? Chapita no te puedo llevar conmigo ¿Qué hacemos? Una vida muy difícil La que nos ha tocado Hola Se despide encima Levantó la manito y todo Pobrecita Cuando puedas Checar disc Ahí me fijo Ahí me Fijo A ver Oh Gracias 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 Bueno Que haga su trabajo Llena la de quantum No 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 Por un momento me asusté Pensé que se iba a quedar de pie A ver si me la puedo llevar Cuanto silencio Toma más bits Gracias Ramiro Quiero grabar demasiadas cosas Alzo Ramiro Llevemos a chapita Mira el tipo diciendo Quiero terminar estos juegos Quiero terminar felets Tengo muchas cosas por grabar No chapita Bienvenidos al mundo refrescante de Nuka Cola Ahora con un río de Nuka Cola Quantum Mira eso Mira el urt Nuka Cola Quantum El doble de calorías El doble de carbohidratos El doble de cafeína Y el doble de sabor Mira su increíble brillo azul Fue atentado No Están re duros De viaje por el mundo refrescante De Nuka Cola Uff Tratemos de no romper los huevos Por favor Bienvenidos al mundo refrescante Para que no salgan más bichitos Ahora con un río de Nuka Cola Quantum A ver Acá era donde estaba La cosa de chapita Así que vamos a Así que vamos a buscar A ver Tiki 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 Puta madre Se me desordenaron Todas las capturas Loco ¿Qué pasó? Metamonos a bañar al río Rica radiación cafeinada Para no solo mear azul Que te salgan ampollas cuánticas Gracias por los vídeos A ver Acá está Río abajo Rima río abajo Y al viejo oeste Un vistazo debes echar Pues allí se esconde chapita ¿Podrás esta prueba superar? O sea Rima río abajo Y al viejo oeste Un vistazo Debo ya Nuka cola comenzó su viaje En el año 2042 Cuando nuestro fundador John Caleb Bradburton Aún era un químico en ciernes Soñaba con un delicioso refresco Que proporcionara energía Concentración Y un 120% De la cantidad diaria Recomendada De azúcar Creo que no debería ser esto Porque puede que rompa otra vez La línea en la que debería de hacer las cosas Pero Ya está Nuka cola comenzó su viaje En el año 2044 Me voy a contener Me voy a aguantar la gana Me voy a aguantar la gana Me voy a aguantar la gana John Caleb Bradburton Aún era un químico en ciernes Tardó casi dos años En perfeccionar la fórmula Pero a finales de 2044 El señor Bradburton Al fin tuvo éxito Y la Nuka cola Vio la luz Lindo crítico le pegué Muy rico Mátalo ustedes Mátalo Bonic Vamos manados Tardó casi dos años En perfeccionar la fórmula Pero a finales de 2044 El señor Bradburton Al fin tuvo éxito Y la Nuka cola Vio la luz En el oeste Me gustan las palestras No, ¿qué es esto? Nuralurk Ah, bueno ¿Qué mierda es esto? No me acuerdo de haber visto yo uno de estos Caparazón Cabeza Crítico Un Nuralurk Ah, bueno No me acuerdo de haber visto uno de estos En serio Ay Ahí leo, ahí leo Por una deliciosa Nuka cola Cuart En el oeste No me acuerdo de haber visto Y no me acuerdo de haber visto Líderes de la región Con una elegante Nuka cola Cuart Y la refrescantemente patriótica Nuka cola Victory Y los que prefieren una imperecedera bebida de raíces Suelen Ah, chiquitito No hay moros en la historia Nuka cola wild Nuka cola wild Me estoy perdiendo todo el anuncio por estos billitos de mierda En el oeste Lo que escuché hace un ratito Solid El señor Wolf Acaba de regalar una suscripción a Ulises Ulises Te acaban de regalar una suscripción Papá Felicidades Y gracias a Wolf Por haberla dado Ahora podés unirte a usar emotes El que más te guste Hay animados Tenés de todo, papu De todo Y hablando de emotes Ah, bueno Y me manda Ay Ay, bueno Ay, pues sí que no sabemos por qué me estoy riendo A ver A ver Tuki toki Tuki toki Tuki A ver Espérame un segundo Tuki Bueno Fíjense La preciosa de Sakumin Acaba de mandar Este por Discord Ahí tienen Si les interesa Testear Vamos a testear Cuál les gusta más Cuál les gusta más Esto va a ser como Votación popular Por así decirlo Fíjense en el chat Hay dos emotes Tienen dos emotes Dos versiones de Del Casper muerto Fíjense Cuál les gusta más Cuál creen que se ve mejor Está el Muerti Y el Death Son distintos El Death Tiene como la lengua afuera Pruébelos Y díganme Qué onda Cuál les gusta más Por suerte lo aprobaron al instante Así que Prueben Experimenten Son dos En teoría Deberían estar los dos En teoría Porque me muestra Que están Que están Aprobados Así que Deberían de estar Deberían de estar Porque me salen los dos Como de que Están bien Así que yo creería que sí Solo hay uno A ver Ahí me fijo Ahí me fijo Tal vez tengo que recargar la página A ver No A mí también Me sale uno A mí también Me sale solo uno No La esquizofrenia Que estoy teniendo Es bastante Bastante poderoso Bastante poderoso Bastante poderoso Ah mirá Riz si puede Ey Yo no puedo A mí no me sale Ahí Riz los puso Bueno La cosa es que Hay una versión nueva Así que Fíjense Cuál les gusta más Se fijan Bueno Continuemos En lo que comentan Nivel 90 Ah Bueno Estamos Un 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eh no Una votación no Simplemente Los voy leyendo Y Ahí voy bien Y los que prefieren una imperecedera bebida de raíces Suelen optar por una deliciosa No, porque las votaciones se ponen a trolear Esperan al último minuto No, me gusta Para otras cosas sí, está chistoso y todo Pero para algo así como un embote, no, no Votación no quiero Uy Se nota mejor la idea Dead Se enoja, se enoja Se nota mejor la idea Bueno Sí, a mí también me gusta más A mí me gusta más Pero bueno A mí me gusta más El Death Pero bueno Pero bueno Sí, bueno, tenemos que buscar Decía que el oeste Así que tiene que ser ahí Tenemos que buscar a Chapita Me da que por ahí no es Así que tiene que ser sí o sí por acá Además lo denominaron en este lugar como el oeste Así que aquí tenemos Así que será cosa de buscarla y... Acá está Acá está Listo Mejor se las llevo de vuelta a Sierra A ver qué piensa de ellas Vuelve con Sierra Petrovita Bueno Le disparé una cría muerta Adiós Bueno Una vez que salgamos de acá Vamos a entregarle Todo Todo Y atentos a nuestros envíos especiales Pre-lanzamiento de Nuka-Cola Quantum Que llegarán pronto a vuestros restaurantes y comercios favoritos Pisé los huevos sin cara Todo lo que sea sobrevivir Dios mío La gente adora refrescarse con una Nuka Grave Nuka Orange o Nuka Cherry helada Todo despejado Y atentos a nuestros envíos especiales Pisé los a mí No Sí No te duele O te duele y te gusta ¿Cómo no? ¿Cómo vas a pedir que te empiecen los huevos? ¿Qué te pasa? No 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 ¿Qué te pasa? A ver Vamos a ver Entonces Por ahora Voy a sacar uno Y queda el Death Ahí está Queda el Death Después veremos Porque todavía Quedan cosas por ver Hay uno que todavía No se aprobó Pero bueno Pero bueno Cosas de la vida Ya se verán Ya se verán Que llegaran Mira quiénes ¿Qué me dicen? Uy No Caparazón no A la cabeza A la cabeza Pero me cago en todo A la cabeza Ahí Pero Ahí Ahí No Ese es el caparazón Me cago Ahí está la cabeza Oh mi ordo Creo que era el último Ramiro ¿Para cuándo un emote Para felicitarte Por hacer las cosas bien? ¿O es como que eso no puede? ¿O es como que? ¿O es que como eso no puede pasar No lo agregar? Y la verdad No se me había ocurrido No se me había ocurrido Agregar un emote En sí La verdad que no Pero tenés razón Debería agregar alguno Debería agregar alguno Así como festejando Debería Debería Alguno así festejando Había uno que quería poner De seguidores O sea que no era necesario Estar suscrito Que era como tirando confeti Pero nunca me lo habilitaron Los emotes de seguidores Porque creo que tengo que estar Streameando como 60 días O algo así Y nos lleva 60 días Así que por eso Todavía no lo tenemos Pero bueno Espera, espera Me quiero hacer el tour Bien Como Como debe ser Porque me estoy Me estoy De curiosito Me estoy Yendo por zonas Que no quiero No quiero Ah bueno Así como está Pero esto no es Pero esto no es Solo un daos Podrías hacer uno Para cuando haya su quitar Las marcas activas Que producen Nuka-Cola Ah bueno Una servoarmadura Al bondi No Mirá ese salto Que se pegó Al bondi Papá Corétejo Toma mierda Quedó Quedó Epiquísimo El bondi Saltando ahí A pegarle la mordida ¿Te dijo algo Que no consuma Nuka-Cola Las embarazadas O algo así Sino una de las Sino una de las Diversas fábricas Alcinas Que producen Nuka-Cola Sin despeinarme Como cabía Esperar En la cámara De envasado Llenamos con este Delicioso A ver si por acá Vine pero no Fue la torreta La que lo mato ¿Te lo has buscado? ¿Qué te pasa? Cada botella Es carbonatada Y sellada A continuación Con una de nuestras Emblemáticas Creo que me estoy Me estoy yendo Por lugares Que no quería ir Perdona el bondi Metí unos cuantos tiros Pero fue sin querer Estoy intentando ayudar Aunque no parezca Espero que hayáis disfrutado Aprendiendo Sobre Nuka-Cola Uh, mirá Saltrones De todo hay acá En nombre De los que formamos Sí, ya te escuché Ya te escuché Para Afloja un rato Por favor Ya está Ya escuché Que me agradecí Basta Ay, aflojele un poco No se calla No se calla El doble de calorías El doble de calorías El doble de calorías Callate un poco Los voy a leer un poco Para Rami Si grabas Fallout 4 Te atreves a poner un mod Para que los seguidores Puedan modrir Y vemos Cuanto dura el bondi Fallout 4 O sea ¿Te refería a jugarlo de nuevo? No Ni en feo Debí poner Regraba No, no Sí, sí Ahí entendí Pero no, no No Se me muere el bondi En el primer video Se me muere el bondi En el primer video Pááá Ale Por favor Movimiento en el perímetro detectado Posible unidad No No El asaltrón Si está vivo Es el que me da miedo En el oeste degustan las variedades favoritas Al New Vegas en qué dificultad la jugará Creo que la dificultad anterior a esa que te hace comer y no sé qué Si no te empezás a morir y todas esas cosas Seguramente sea la anterior a esa Porque en esa dificultad no lo quiero jugar Para pasarla mal Ya voy a tener el Alt F4 que me regalaron Es normal entonces ¿En serio? Creí que había Que era como Que había dificultad difícil Muy difícil Y que después venía eso Bienvenidos al mundo refrescante de Nuka-Cola Ahora con un río de Nuka-Cola Quantum Y un cien tardó casi dos años en perfeccionar la fórmula Pero a finales de 2044 El señor Brad Burton Al fin tuvo éxito Y la Nuka-Cola vio la luz ¿Qué seguidor vas a llevar en el New Vegas? Uy A ver Yo no tengo idea Apenas me acuerdo Creo que había una Que era como una cowboy pelirroja Puede ser Con una escopeta de repetición O un rifle o algo así Estaba Un perro No voy a decir más para no spoiler Y no me acuerdo muy bien Qué más cosas había Por otro lado Aquí En la costa este La gente adora refrescarse Con una Nuka Grape Nuka Orange O Nuka Cherry Helada Y atentos a nuestros envíos especiales Pre-lanzamiento De Nuka-Cola Quantum Que llegarán pronto A vuestros restaurantes Y comercios favoritos Ya está ¿Terminaste de hablar? Por otro lado Aquí Esto ya lo habíamos escuchado Luego ¿Cómo abro esto? Pero esto no es solo un recorrido Esto sí Ya lo había escuchado No, sí La verdad Me está volando la cabeza La voz de la narradora Me está volando la cabeza Por Dios Eso sí Para sacar sus endings Y misiones secundarias Tiene que hacer ciertas cosas especiales Algunas de las cuales Solo se pueden hacer Una sola vez Cabo Downley Qué compañero para quienes jugaron en el New Vegas Qué compañero les gusta más Ay Creo que podemos concordar que esa narradora nos está taladrando las orejas a todos Hacerla parar Bien Bien Voy a hacerle un favor al mundo Nuka-Cola Quantum El doble de calorías El doble de carbohidratos El doble de cafeína Y el doble de sabor ¿Quién es? Mirad su increíble brillo azul patentado Tengo esperanzas De que voy a encontrar Y ahora una sorpresa especial Aquí es donde producimos La nueva incorporación De nuestra familia La Nuka-Cola Quantum Uy puta merda Uff ¿Cómo me salvó? ¿Cómo me salvó eso? Ahí estaba muertísimo Muertísimo ¿Cuánto tiene un aditivo secreto? Gracias Este Wolf Lightrox Lightrox La puta madre Hermano ¿Sabes qué es lo peor O lo mejor De esto? Que no solamente Con esos sustos Con esos stickers Con esos stickers Ya ni puedo hablar No solamente Me asustan a mí Asustan a todo el chat Es buenísimo Es buenísimo Es buenísimo Gracias Lightrox Te aporta Una, dos, tres Gracias Lightrox Por el sticker Por los beats Porque son stickers Pero se usan beats Para eso Así que Prácticamente O sea Si son scriver y todo Pero me está apoyando a mí Dándome beats Así que Por eso siempre agradezco Sí, no me lo esperaba Porque no era el contexto Y no era el momento No me lo esperaba Para nada Para nada Pero bueno No sé cuánto No sé cuánto ya llevas dando Con stickers Lightrox Pero creo que cuando llegas A 500 Ahí te deja El sonido de Slender Que me rompe el culo Y el exorcista Creo que vos ya llegaste Creo No estoy seguro No sé muy bien Cómo funciona Pero bueno Están ahí No sé cómo Cómo me cagué loco Me di vuelta Ay no Otro vas No me jodas Y ahora una sorpresa especial Aquí es donde producimos La nueva incorporación De nuestra familia La Nuka-Cola Quantum Despeja el interior De la embotelladora Ah, la nota La nota, cierto Estaba a leer la nota El susto me olvidé Uh, un gusto Motor stream Nah Culo 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 Caruna No mute Nada Al tejado Voy corriendo al tejado Un momento Para ver si se trata De alguna clase De maniobras militares Casey Uy Explotó al carajo He escuchado el Slender Y lo odio Va a ver No, no, no O sea Le estaba explicando Adentro Cómo funcionaba Lo de esos Que son los más rompeoídos Y los más Los que más cagan Y los que más aturden Nada más Nada más Sí, cabrón Eh Promisiles Ah no Promises Promisiles Dije Promises Aprende A oler Iba a decir Dios mío A leer Papá Bien Acceder al subsistema Control de puerta de seguridad Abrir puerta Espero que sea la puerta De la servo armadura Y te los van a tirar No, eso no No, no No creo que los tiren No creo que los tiren Y ahora una sorpresa A Valentine le ha gustado eso No, mira Quiero ver si se abrió Si se abrió No No quería salir No quería salir Emboteteadoras de nunca No quería salir Uy Rey 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 Nuralurg ¿Se acuerdan de esto? Los reyes Los reyes Que encontramos En el let's play Y bueno Acaban de ser reciclados Y hay otro Con restos de Nutacola Quantum Me estás trabando la peseta Pum Aflojale un poco Mata a la reina ¿Cómo? La escuché La escuché ¿Viste algo en los recuerdos de Dima? De la concha de tu madre Hermano Basta, basta Aflojá un poco Un minuto Aflojá Por Dios Me dio una pelea Con una reina No, no ¿Has visto algo Los recuerdos de Dima? Ah Terminal Control de foco No, no me interesa No Mirá, ahí está Ahí está la reina Está rodeado De los Marleorgs No, mirá, pobre No, no me interesa Hora de Nucar a la Nucca Queen Por cierto ¿Has visto algo En los recuerdos de Dima? La puta madre Caí redondito En el mensaje No puede ser Caí redondito Hola, Horus ¿Cómo andas? Contraseña de Casey Han atacado a Boston Han atacado a Boston Esto es real Allí está la universidad De Janey A la mierda Con los protocolos de evacuación Tengo que ir a buscarla Raúl Si encuentras esta nota Siento no haber podido Seguir el sistema de compañeros Buena suerte Casey No sé para qué será Tal vez para el terminal Que quedamos Uy, espero que no venga La reina hasta acá Mi táctica Va a ser Cagar a tiros A A los Marlears Desde lejos Y Y Y de ahí nos enfrentamos A la reina Directamente Ahí no está la reina Uy, no No, no, no Te llevo Te llevo Toma Mierda Bueno, le sacamos Bastante vida No Mirá que potente No la vamos a matar Solo con esto Porque sería demasiado fácil Y muy sucio Así que vamos a pelear La melee Cuando le saca Un clavo A una regla Que la pistola De clavo Le saca Un huevo Uy Me escupió Toda la melee Una mierda Ácida Eso Chuchu Vamos a bajar No, ¿te abajo? Claro Puta madre Te vi Subimos de nivel Pero tenemos Cosas de que ocuparnos Antes Toma Mierda Agarré la carne Le agarré la carne ¿Se acuerdan de esto? De estos había en el 3 Creo también Los refugios esos Que supuestamente Iban a proteger En caso de desastres nucleares Y era mentira Estaban todos muertos Allá adentro No protegían Uy, la reina La da igualdad Un tiro Un tiro te pedí Un tiro te pedí Un tiro te pedí ¿Ve un 88? ¿Yú me pareció a mí? Un tiro te pedí Un tiro te pedí Un tiro te pedí No, viene más ¿Viene más? Era el ácido, era el ácido Voy a matarte Como corresponde Abatazos No, no, no voy a morir No voy a morir No, no Que me deja como 5 segundos de knockout Donde no me puedo ni mover, loco Vení para acá, mierda Como me enseñó Zip Hay que apretar alt Para pegar un golpe fuerte Vení para acá, mierda Vení para acá, mierda Oh, me interrumpió la animación ¡Toma, mierda! 400 400 Cito decepcionado Amiga morir combate Cito triste arma Cito no suficiente Por cierto ¿Has visto algo en los recuerdos de Dima? Tecas 1288 here Gracias por los bits, Wolf Y es que sí Lo matamos con el bate de Cito Es que es el bate de Cito Eso es lo mejor de todo Yo me había olvidado Me había olvidado Que era de él Uff Bueno Vencimos a la reina Me cago en todo Que tome agua Uff 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 Listo Bueno Vamos a seguir explorando por dentro Porque quiero ver si puedo agarrar la La armadura Vamos ¿Qué, tuye? Ah, sí, tuye Vení, Nick ¿Qué, tuye? Hola ¿Puedo hacer algo por ti? Lo que necesites A ver Mmm... Mmm... Esto... ¡Nooo! No lo quería armar láser Igual la verdad que mucho, ¿no? Me gustó Porque... O sea, sí hace daño Pero... 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 Medio lentito No sé... No sé... No sé... No sé... Hola Bueno... Eso... Sí me gusta Bueno... ¡Vencimos a la reina de los Myolearchs! La reina... La reina quantum de los Myolearchs Uff Esas gárgaras me pusieron la anaconda furibunda ¡Nooo! 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 Y si realmente tú eres Dima Quien ha caído en un coma y aún no despierta Y si NEC es un mensaje de los médicos para que recuerdes quién eres Y si la única forma de escapar de esta paranoia es jugar Darkest Dungeon ¡Ja ja 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 ja! Que hijo de puta loco ¡Ja ja ja! ¡No me esperaba esa final, Jarito! ¡No me lo esperaba! ¡Ja ja 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 ja! ¡Gracias por los bits! ¡Ay! Adentro de nuevo No tengo muchas balas de esto No tengo muchas balas en general Salvo de la K Que no la he estado usando Porque ya Dando mucho abuso al arma ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué mierda es eso? ¿Qué mierda es eso? Mira esa textura Bugueada, papá No Eso es un bugger Mirá la cabeza ¿Hasta dónde se fue? No No La puedo cargar No Esto Ya no tiene que ver con la cabeza O sea Esto quedó así para siempre Creo que no se va a poder quitar O sea Uy Mirá, mirá, mirá Mirá, mirá, mirá A ver ¿Hasta dónde lo podemos llevar? ¿No corre esto? ¿Qué pasa? Camina nomás ¿Qué no me deja correr? Ah, no me deja correr Mientras lo tengo agarrado No, está muy roto Muy roto Cyberpunk vibes No Tan roto estaba el Cyberpunk ¿En serio? Ya hizo Llevar al infinito Eso sí es un NUKALOR Que es cuántico Bueno Olvidemos que acabamos de ver Este error en la Matrix Y continuemos La verdad que lo llevaría Por todo el mapa Pero hace que mi personaje camine Y voy a estar Cuatro horas más de stream Para moverlo unos centímetros Esto es un juego pulido Comparado con el Cyberplan De salida Oh no, qué miedo Me olvidé Dónde estaba La puerta What? ¿Qué es esto? Para mí no la radio Me va a venir El buen copyright Esto no es un núcleo de fútbol No era casi Donde quería venir Pero Eh, como para qué Como para qué vine acá Supongo que será un lugar Para tener vistas Este lugar es como Un refugio antial Aunque por supuesto Parece que no lo Bueno Ahora lo que estoy buscando Es la puerta Para volver a entrar Al edificio ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Dónde está la puerta? Cuida tu cuerpo Esto es para poner las banderas De las bandas De las bandas de saqueadores Pero como lo vas a matar Todo ya da igual Ah Ahora entiendo Manu Ahora entiendo Gracias A ver si Con lo de abrir la puerta Abrí el Abrí la de La de la servo armadura Juega la boca Manito Juega la pelota Fijo la poja Fijo la poja Filota poja Ramiro Por curiosidad ¿Cuál es tu facción Favorita de Félez? Y Me mataste con la nota Favorita Ni idea Te diría La hermandad Del acero Pero realmente No estoy seguro Ya no le sirve Para nada Uy Un núcleo estelar Me encanta Me encanta Nos faltan Creo que Nos faltan tres Y con ese Nos faltan dos Con este que agarramos Creo Creo Y ustedes Díganme ¿Cuál es su facción Favorita de todos Los Salads? ¿Cuál les gusta más? Informe del Cabo Downley A ver Soy el Cabo Downley Por lo que sé Soy el último miembro con vida Del equipo de reconocimiento De la Sargento Lenier Intentamos asegurar La embotelladora Y una nueva variedad Nos superó Nunca he visto Nada parecido Un brillo azul Tan fuerte Más fuerte Que el de ningún Lerg De la Commonwealth Que haya visto jamás Tiene que ser el Quantum Que corre por este lugar Abrimos brecha En su nido Y se desparramaron Retrocedimos Pero estoy seguro De que uno de esos Malditos Ledks Se largó con mi pierna En el proceso El soldado Clay Me arrastró Para ponerme a salvo Antes de que le enviase A prevenir a los demás En el campamento Pero Pude oír los gritos Desde aquí Sé que no vendrá Nadie En mi ayuda Y ni de coña Voy a acabar siendo comida Para alguna cría De Maya Blerk Así que lo solucionaré Por mi cuenta Se despide El Cabo Downey Para siempre No cuenta como facción Pero me da igual Mister House Papá La hermandad del acero ¿Nazi o heroica? Yo diría que heroica No sé si esa palabra Que acabé de decir La podía decir en el stream Bueno No importa Ya pasó La legión del César Pero entendiendo Que son Unos desgraciados Pero a su personaje Me encantan Solo diré La divisoria Pasa que funciona Por orden Entonces hasta que No se acaben Todas las Que mandé No va a procesar Esas Los Minutemen Esta facción De la hermandad Es una mierda La única buena Era la de La de Lions R.I.P. Y si Ferrocarril Solo le importan Los Sims Los Minutemen Empiezan débiles Pero se vuelven Más fuertes Lo desbugué Por accidente Pará, pará, pará ¿Qué pasó Con el Casper Cine, loco? ¿Qué pasó Con el Casper Cine? ¿Qué pasó? Acá está el Casper Cine Nivel 75 Ya la Madre Ah, bueno Ah, bueno Che, me volví a llenar Nick, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Nick? Tengo que darte Noca-Colas Acá Ah, mirá Dónde estaba Nick Sentadito Hola Bien, bien, bien Bien, perfecto Tomátelo Tomátelo tranquilo No hay prisa No hay prisa Como si estuvieras De vacaciones Nomás Quédate tranqui Quédate tranqui La puta Vamos a ver Esperá Había algún Quiero ver si hay otra skin Quiero ver si hay una skin Por el nivel que ya conseguimos Del Casper Cine A ver Vamos a ver Mirá Ahí Crymax Nos acaba de avisar Que estamos en el puesto 32 Mundial De Casper Cine Y nos acaban de dar Una nueva skin Por llegar al nivel 75 Papá Me gusta mala que tenemos ahora Pero Tenemos que hacer honor A los niveles conseguidos Gracias a todos los que dieron Sus bolas Y quienes le han dado amor Al Casper Cine De una manera o de otra Desbloqueamos Desbloqueamos esta skin A mi me gusta más la otra Pero esta pega con el Con el overlay Esta pega con el overlay Y tiene el colorcito así Con Como con esos tintes Así que La vamos a dejar Miren que lindo El Casper Cine Nivel 75 Loco 75 A lo que hemos llegado Mirá Queda ahí con el overlay Queda el colorcito así Clarito Me gusta Me gusta El Casper Cine Va por Wave Está bonito Está bonito Me gusta La siguiente skin Es al nivel 90 Uh Uh Cero Esto es un reto Esto es un reto A nivel 90 Upa Ojito 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 Te está retando Y la bola 8 Encima Deja el hype Y no responde Ni cine No Aclama Saqué el Casper Cine ¿Cierto? Porque yo la otra vez Lo dejé ahí En mitad de la pantalla Busca el huevo Vamos a desactivar Pero no No tengo intención De irme Todavía Toma agua Ramiro Listo La desbloqueamos Pero todavía No me quiero ir ¿Qué pasa? Que me faltan núcleos estelares Y no sé dónde estarán Los que me faltan No sé dónde estarán Estoy dando vueltas Por el mismo lugar Por el mismo lugar Por el mismo lugar Esto lo habíamos leído ¿Y ahora unas...? Acá? No me acuerdo O creo que fue Donde me mandaron el susto Ah, sí Sorpresa especial Aquí es donde producimos La nueva incorporación De nuestra familia La Nuka-Cola ¿Cuánto...? Vamos por acá Acá nos faltó Nos faltó venir ¿Dicen? Una cosa ¿Es considero jugar A Stray? ¿Como tienes gatos? Sí Tengo ganas De jugar el Stray No lo tengo Pero sí Me dijeron Que no la voy a pasar Muy bien Pero bueno No me spoilearon Porque saben que si me spoilean Los bloqueó a la verga Los ganeó a la chota Pero no... No sé La energía principal De Nuka World Está desactivada ¿Dónde mierda? O sea ¿Es con todos estos núcleos estelares? ¿Que tengo que hacer esto? Porque hay lugares A los que quiero acceder Y no puedo Por todo Nuka World Justamente por temas de energía Entonces No sé ¿Me vas a atacar O sos bonito? No me vas a atacar Ninguna torreta de estas Son bonitas Pero yo igual Le doy el beneficio De la duda Es más aburrido Que depilarse los cojones ¡No! No me digas Sí Dicen que los carteles De Agencia de Detectives Valentine Dañan la vista Sí Ni me voy a acercar a vos Porque me vas a hacer La pregunta Que me va a triggerar Y no quiero Opa 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 Debemos seguir andando Bueno gente Procedo a retirarme Nos vemos En el próximo stream Felicidades Por el puesto 32 mundial Gracias señor Crymax Que descanse Buen señor Ah me estaba Agurando en el agua No me era A ver Espérate que subimos De nivel Y no No los tuve ¿De armas de energía? Por acá Ahora las armas pesadas Causan Esto me voy a poner Esto me voy a poner Porque creo que esto Tiene que ver Con la Con la láser Creo Porque es un arma Pesada Así que creería Que eso nos puede ayudar A mejorar Un poquitito El daño Bien Che Esperá Para que me quedé Que me quedé con la duda De la servoarmadura Que estaba acá adentro ¿Será que también Necesitamos la energía Para poder Para poder abrirla? Bueno Ya volveremos Vamos a ir No quiero hacer No la quiero No la quiero La necesito Pero bueno A ver Tenemos Que terminar Por fin En lo de chapita Yendo con Sierra Petrovita Así que vamos A ir a hablar Con ella Ahora mismo ¿Dónde está Sierra? Sierra Petrovita ¿Dónde está? Para mí Está Sascar Esto es Sascar En el anfiteatro Ahora Yo me acuerdo Que estaba fuera De un edificio Creo que es acá Sí, Riz Se enojó Hiciste esa pregunta Y se enojó La bola Me está jodiendo ¿Cómo queriste a dormir? Te quedás hasta el final Ah no Me equivoqué Nada que ver Hola La única que quedó viva La pobre ratatopo Domesticada Acabaré yo con la vida de cero Pregunta Ah bueno Cuanta violencia Por lo que veo Yo estoy descansando Y los demás Están muertos De sueño Ah no Yo estoy descansado Perdón Y los demás Están muertos Horus 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 Acá está Sierra Petrovita Lo he logrado Recuerda Recuerda No verás los códigos De chapitas Ocultos Sin las gafas Póntelas para buscar He encontrado Todos los chapitas Escondidos Cada uno Tenía una letra Genial Déjame echar un vistazo A esas letras Bueno Cualquiera que haya estudiado Los productos de Nuka Cola Tanto como yo Lo habría pillado rápido Sin duda Las letras Forman la palabra Refreshing Es decir Refrescante Es Más sencillo De lo que esperaba Eh Si no Exigir pago Tengo tu código Ahora estás en deuda conmigo A pagar Espera Aún no hemos ido Al despacho de Brad Burton Ese era el trato A Valentine no le gusta esto Aguanta un poco más El pago está cerca Te lo prometo Esta puerta da al despacho De Brad Burton Pero está cerrada Solo se puede abrir Con el teclado numérico Supongo que Necesitamos introducir Los diez números Que corresponden A la palabra Refreshing Hiciste todo el trabajo A la hora de buscar Los chapitas escondidos Así que Deberías ser tú Quien introduzca el código Bueno Te voy a introducir El código Cierra Petrovita Eso es La puerta se ha desbloqueado Pasemos dentro Listo Vamos A ver Toda nuestra búsqueda Por todo Nuka World Vamos a ver De chapita Vamos a ver Qué frutos Nos da Busquemos con cuidado Seguro que aquí Hay unos cuantos secretos Y que están bien escondidos Nada en el baño Balas en el baño Algo normal Es como pasear Por la historia Se ve Un poquitito Un poquitito Creepin La fórmula estará escondida En alguna parte Brad Burton No la habría dejado Al descubierto La vamos a encontrar Caja fuerte Podemos tranquilamente Forzarla Somos expertos Mira este sitio No hables Es hija de puta Qué débil Creo que es obvio Que tenemos que dar Un paso atrás Y examinar Los hechos El proyecto Cobalto Hizo que el quantum Cayera en nuestras manos Así que creo Que lo mejor Es aprovechar su potencial Antes de que otros Lo comercialicen primero Además La instalación Del equipo necesario Para producir ambos sabores Nos costaría mucho Y preferiría Usar los fondos Para promocionar quantum También presentaremos pronto Nuestro sabor De lima limón Y tenemos que averiguar Cómo comercializar De forma simultánea Dos sabores transparentes Teniendo en cuenta Todos estos factores No me queda otra Que retrasar La producción De Nuka Kola Clear Durante los dos próximos Años fiscales Al menos Vaya Es alucinante Tenés razón Jaritos Es la voz De Malfurion Tempestira En español De Warcraft 3 Guau Sí Tenés razón Albutin Cómo se queda mirando Sí Viste Bajó conmigo Y se quedó Como que Mira con atención Lo que buscamos Quizá No se apagará Terminal de Sistema de correo De Nuka World Acabamos de tener Lore grueso y venoso A ver Solo quería agradecerte El trabajo que has hecho En mi santuario privado Con la instalación Del interruptor de control El asunto ha concluido Por fin Quisiera compartir Una divertida anécdota Del último día Los ingenieros necesitaban saber Dónde iba a poner El interruptor de acceso Obviamente lo quería oculto Pero ¿Dónde? Luego se me ha ocurrido La respuesta Deberían ponerlo cerca De mi mayor creación El motivo mismo De mi éxito Creo que estaremos De acuerdo En que fue todo Un acierto Gracias por todo Gilles Se ha transferido El dinero A tu cuenta Señor He despejado Una agenda Como me pidió Para la segunda mitad Del año Puedo asegurarle Que no ha sido Nada fácil Además se han trasladado Sus registros médicos Al equipo de Braxton Y se han destruido Todas las copias De seguridad Espero que sepa Lo que hace Señor Si decide continuar Con el procedimiento Quizás no pueda Volver a hablar En público Sin duda Podremos encontrar Una solución Pero su presencia Ha sido la fuerza Que ha impulsado Nuka-Cola Corporation Desde el comienzo Y creo que sería Una gran pérdida Si eso cambiase He considerado Tu propuesta De cerrar La zona galáctica Para reparar La unidad central De control estelar Y sus robots Y tengo que decir Que tu sugerencia Me deja tonto Si te he enseñado Algo es que Sin importar Lo difíciles Que se pongan Las cosas Nunca nos rendimos Dile al director De la zona Que tendrá Que arremangarse Y apañárselas Con lo que tiene Me he dejado Miles de millones En ese parque Y no voy a ver Como se pierde Poco a poco Por cerrar las puertas Respecto a lo de Desarmar a los robots Del parque También me niego Si las cosas Se tuercen En Nuka-World Esa fuerza de robots Es la única protección Con la que contamos La corporación La cooperación Con Robco Era la única forma De poder conseguir Que permitieran Esa clase de armamento Fuera de una base militar Así que Aguántate Y consigue Que como se llame Mueva el culo Hasta allí Para solucionar el problema Hidratate Pipe Ahí voy Ah, listo Señor He hecho lo que me pidió Y he informado A todo el personal De seguridad Acerca de nuestros problemas Con el grupo de AFAD Estamos haciendo Todo a nuestro alcance Para mantenerlos Alejados de aventura Del safari Tanto como sea posible Pero nos falta personal Necesito todas las personas Que pueda conseguir Pero he asignado 12 miembros De mi equipo Al proyecto Cobalto Y aún no hay Eh, aún hay Que sustituirlos Agradecería cualquier ayuda Señor Que tenga un día maravilloso He comenzado a revisar Los detalles Del concurso De chapita oculto Y tengo una pregunta ¿De verdad Tengo que recibir en persona A los ganadores En mi despacho? Si fuera el caso ¿Has pensado Cómo podría afectar Al proyecto Cobalto A esa idea? Por el momento lo haré Pero tendremos que volver A revisar el asunto Una vez que complete Que se Una vez se complete Mi transferencia De todas formas Prometo Enviar el resto De mis cambios Y comentarios Esta semana He estado demasiado Ocupado por el proyecto Cobalto Y he propuesto Este tema Durante demasiado tiempo No te preocupes Peyton Si me llevara más tiempo Dile al equipo De marketing Que vengan a Por mí Con antorchas Y orcas Ah bueno Señor Agradezco su entusiasmo Por la idea De la bebida Quantum Pero sinceramente Creo que deberíamos Llevar a cabo Más pruebas Antes de lanzarlas Al mercado Sin más El isótopo Que estamos Usando Es Estroncio 90 Que es Extremadamente Radioactivo Es perfecto Para aplicaciones Militares Pero incluso Con el proceso De destilación De Rex Puede resultar Peligroso Sé que las botellas De color azul Brillante Quedarán estupendas En las estanterías De nuestras tiendas Así que haremos Mucho dinero Con este producto Pero piensa En los efectos A largo plazo Que podría tener Ya sabemos Que hace que la orina Del que la bebe Brille Y aunque otros Miembros del laboratorio De creadores De bebidas Lo encuentran divertido A mí me perturba La idea de que algo Así salga de mi cuerpo Tengo muchas pruebas Que quisiera llevar a cabo Antes de lanzar El producto Al mercado De prueba De Washington D.C. Todo lo que pido Es un retraso De sets De seis A ocho meses Espero su respuesta Me encantaron Las cestas De Nunca Nunca Pésame Con fruta Y queso Que enviaste A las familias De los Probadores De nuestro primer Prototipo Del sabor Quantum Que gran idea Creo que incluso Me gustó más La letra pequeña Que la renuncia De la renuncia A compensación Por daños A la salud Que les hiciste Firmar Antes de unirse Ah bueno Sospecho que nos Ahorro miles De millones Estás entre lo Mejorcito Payton Y quizás un día Te sientes en el trono En la ver Por ahora Por ahora disfruta Del nuevo Y brillante Quantum Corvega Azul Que encontraste Aparcado A la entrada De esta mañana Te lo has ganado Ah Bueno Tremendo Hijo De puta Tremendo Hijo De puta Maygune A ver Aquí tiene la caja fuerte Sí Es un ruido raro La La cierre Es un sonido Un poco extraño Bueno Visita del general Bracson Me cuesta creer Que esté aquí De verdad Sí Bueno Tranquila Tranquila ¿Qué? Nick ¿Por qué? ¿Por qué haces Haces estas cosas? Nick La puta Madre Loco Es como pasear Por la historia Maygune Maygune Bueno Vamos a ver lo del general Sí Se pasa Se pasa Se pasa Demasiado ¿Dónde está Algo del tipo? Esto No El informe No era el informe Del cabo Era otra cosa Era como el diario O algo así ¿No? No era el informe El informe era lo que habíamos visto antes Creo No sé Visita del general Bracson Esto debe ser ¿Cómo? ¿No? Mire Brad Vertón No he volado desde DC para que me mareen la perdiz O cierra el proyecto cobalto o salgo por esa puerta Esto no es como decidir qué color de botella elegir para nuestro próximo sabor, general Me está pidiendo que coja mis laboratorios y mis creadores de bebidas Y básicamente se los entregue a su equipo Necesito garantías de que mi gente y mis instalaciones serán tratados con el respeto que merecen Los dos sabemos que eso son un montón de chorradas Deje de tratarme como si fuera uno de sus competidores entre frescos He venido en representación del ejército de los Estados Unidos Ya le dije que le compensaríamos bien Ahora corte el rollo y dígame qué busca en realidad Bien, quiero participar en el programa Salto X de los militares ¿Qué? ¿Cómo coño se ha enterado de eso? Digamos que usted no es el único en esta habitación que puede usar su influencia en Washington, general He estado siguiendo el programa desde el comienzo y tengo que decir que estoy impresionado Me cuesta creer La capacidad para mantener a un humano en un estado de verdadera inmortalidad mediante una máquina Eso es algo que no me esperaba de los militares Mire, si quiere que acceda a esta propuesta, póngame en la lista de Salto X y firmaré lo que desee Siempre supe que era un avaro hijo de puta, John Pero lo último que esperaba era que le tuviera miedo a la muerte Si está tan informado acerca de Salto X, entonces sabe que está en pañales y que hay muchas cosas que resolver No es tan sencillo como activar un interruptor y de repente ya puede vivir para siempre Deje de intentar convencerme para que desista Los dos sabemos que el enemigo está desarrollando armas químicas y biológicas Y que mis creadores de bebidas son los mejores químicos orgánicos del mundo Nuestros países se encuentran en una carrera en la que nadie llegará segundo o general Así que tiene que preguntarse si se puede permitir quedarse ahí y decir no Hola, Bondi Tenía todo esto decidido antes de que yo llegara, ¿verdad? Espera, les quiero sacar una captura porque el Bondi es precioso Y Nick atrás, ahí, como siempre De acuerdo, si quiere participar en el programa Salto X, trato hecho ¿Sabe? Quizá la inmortalidad sea lo mejor para usted, Brad Burton Sería una verdadera pena que ese eco se echará a perder Bueno, interesante conversación Es alucinante Creo que incluso el Braxton ese Que escuchamos recién es el que encontramos muerto en la embotelladora Creo que era ese Mira las pistas por escrito Bueno, decía en la primera entrada de acá De los correos Decía que estaba cerca de su mayor creación el botón Mira dentro, alrededor y detrás de todo Así que, acá ¡Upa! ¡Upa! Vení, cierra Por favor Entra O no vas a entrar O vas a hacer TP ¡Ay! Se viene momento, Disney Wolf, estar orgulloso, Ramiro Ramiro, no rendir fácil Ahora Wolf pregunta a Ramiro ¿Viste algo en los recuerdos de Dima? ¡Ay, Alex! ¡La puta madre! Vamos Gracias por lo que Supongo que va a ser TP acá conmigo, ¿no? Sí ¿Qué crees que hay aquí? ¡Caray! ¡Un refugio! ¿Qué es este lugar? Vamos a echar un vistazo más de cerca ¡Un refugio! ¡Se hizo el hijo de puta! ¡Ah! Che, pará Hay algo que no entiendo O sea Bueno, sí Sí, sí Ya entendí O sea El ascensor lleva Va hacia abajo A Bajo Tierra Ya entendí Porque si no Me pregunté La gran Dark Souls 2 ¿Viste? Ibas a un ascensor Y te ibas a otra dimensión Había un volcán Todo lleno de lava Ahí Nada que ver ¿Viste? Ibas a un ascensor Hacia abajo Y salías Y habían unas montañas Estabas en el cielo Las alturas Eran como ¿Cómo? No, ya me ubiqué Ya me ubiqué A ver Que he llegado o tarda ¿Qué va lo de Dima? Mira Te cuento El tema es que Nick Nuestro compañero Este Está No sé si es un bug o qué Porque ya lo hablé 400 veces Y no deja de hablarme De Dima De vez en cuando De manera random O cada vez que yo Voluntariamente Hablo con él Entonces está el meme De Que me repiten Lo mismo que él me dice Cada vez que me hablo La fórmula Tiene que estar detrás De esta puerta Ajá Sí, estoy osmiendo Déjame tranquilo Estoy mirando A ver que me encuentro Por acá Uy, vales Opa No sé ni para qué son Pero para algo Deben servir Es impresionante Cómo hacen experimentos Con los habitantes De los refugios En todos los fallouts Sí Sí Yo no me voy a olvidar Nunca El El refugio ese Donde había un violín En el Stradivarius Creo que era No me acuerdo Si era un refugio De gente muy talentosa Muy inteligente O eran artistas Y músicos No me acuerdo Pero Me encantó ese refugio Me encantó Sierra Tú primero Esto parece interesante Vamos ¿Qué es esto? No Mirá este coche Qué lindo Espera Lindo coche No puede ser Ese es John Caleb Bradburton Cómo O al menos Es su cabeza Guau ¿Quién es? ¿Quiénes sois? No he visto un rostro humano De verdad En muchísimos momentos No puede ser Walt Disney Había perdido toda la esperanza Oh dios mío Está vivo Está vivo Me llamo Sierra Señor No puede ser Soy su más Ferviente admiradora Adoro la Luca Cola Más que o nada En el mundo Qué gran honor Tú Con el BitBoy ¿Qué haces ahí? Ahí ya ni le presto atención Loco Está vivo el viejo Gané el concurso Le voy a decir Gané el concurso Encontré todos Los chapitas ocultos Y luego usé el código En el teclado numérico Supongo que eso significa Que he ganado el concurso El concurso De chapita oculto Parece tan lejano De otra vida Eso era Antes de que me convirtiera En Este monstruo Antes de que me viera Atrapado aquí Durante siglos Para sufrir en soledad Desde el principio Este fue el plan Del general Braxton Maldito sea Lo llamó Proyecto Cobalto A cambio de mi diseño Armamentístico Me daría acceso A tecnología Para la extensión vital Fui un idiota Por creer en su palabra Nunca me dijo Que este sería El precio a pagar Ah bueno ¿Quién era El general Braxton? Era uno de los líderes De la división De armamento Y materiales Del laboratorio De investigación Del ejército Se interesó Por mis investigaciones Makoto dice El men que está esperando El regreso Del desplay De The Walking No puedo decir No puedo decir Sobre eso Sobre mecánica cuántica Y me ofreció Un trato A cambio De mi ayuda En un proyecto Armamentístico Ultra secreto Me proporcionó Desafíos Y explorar Y explorar nuevas fronteras Y explorar nuevas fronteras Así que sí Un arma Y va a ser Una variante De la cabeza Explosiva Táctica Portátil Estándar Mejorada Morir ¿Qué? No ¿Quiere morir? Loco Me salió Una cosa de diálogo Esta ¿Seguro? ¿Seguro que ¿Quieres Morir? He tenido Mucho tiempo Para pensarlo No, no, no No puedes matarle Es un gran hombre Inventó la nuca cola Lo mejor del mundo Jovencita No sabes Que tormento Es estar atrapado Aquí Solo Mirando la misma pared Década Tres décadas Vos encerraste ahí Vida en papu Sentió lo mismo Te ruego que te calles Mientras hablo con esta persona Que parece más racional Comprendo que lo que te pido No es fácil Pero ganarás algo Si lo haces Cuando se corte la energía Se abrirá automáticamente La puerta que da A la sala de almacenamiento De prototipos Llévate todo lo que quieras Ya me da igual Tan solo Por favor Libérame por fin No soporto más tiempo Esta soledad Espera Espera Tengo una idea El señor Brad Burton Quiere morir Porque se siente solo ¿Verdad? Bueno Quizás Yo podría quedarme A su lado Ya sabes Hacerle compañía Darle a alguien Con quien hablar Para mí Esta es una fangirl Pero Obsesionada 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 Y no sé que es el prototipo Pero la verdad Que me gustaría tenerlo Me gustaría tener el prototipo De lo que sea Que me quiera dar ¿Te quedas sin energía? Pues bebe una Nuka Cola A mí siempre me ayuda Por Dios Es un Fatman único ¿Único? Hay quien dice Que intimido un poco ¿Por eso has dejado de hablar? No Estoy pensando Querida No intimidad Un Fatman que dispara Nuka Cola ¡Uh! Nuka Cola nuclear ¡Oh! ¡Qué rico! Quiero ese prototipo Loco Sí Pero si no corto la energía No se abrirá esa puerta Y no conseguiré Mi munición prototipo Lo sé Lo sé Pero tengo otra cosa Que puedo ofrecerte En su lugar Al menos Escúchame Tengo un traje De Nuka Cola De edición limitada Es muy chulo Y no se fabricaron muchos Es una de mis posesiones Más preciadas Pero Bueno Estoy Dispuesta A dártelo ¿Un traje de Nuka Cola? ¡Ja! Es un premio ínfimo Comparado con lo que ofrezco yo Tú eliges Pero te ruego Que respetes mis deseos Nadie más puede ayudarme Me da un poco de pena No soportaría ser una cabeza Congelada ¿Cómo iba a beber Nuka Cola? Y... Tengo que hacer Voy a aceptar lo que dice ella Quiero sacarme una captura Con el traje Y cargo Y volvemos atrás Y lo matamos Hola Sierra Casi me da miedo Preguntar Pero... Tiene así Aceptaré tu oferta No cortaré la energía Gracias, gracias, gracias Es la decisión correcta Después de todo Estamos hablando De un gran hombre Ahora Si me disculpas Tengo que hablar Con una leyenda viva Buena suerte Con el gobierno Mono de Nuka World Es evidente que este sitio Ha visto mejor... Chapita en un pajar A ver... No, mirá ese modo claro Del Peeboy A ver... Mono de Nuka World Eso es Mono de Nuka World Loco, no veo Agafa el chapita A ver... Mono de Nuka World ¿En serio? ¿Por esto? ¿Esto es el traje único? O sea, no se ve mal No se ve mal Pero... Prefiero el Fat Man La verdad ¿Por qué el piso Alrededor de Sierra Está todo mojado? No Y yo como un boludo Mirando No 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 Soy muy inocente Para este chat Soy muy inocente Para este chat Bueno Capturita Para el Face Loco El comando Ahí está Bueno Cargamos la partida No pasó nada Tú creaste este chat Mentira 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 Uy Uy Ahí me fijé Sacó un... Interesante Por fin Soy Libre No Señor Brad Perdón Lo siento Zorra Dijiste que dejarías vivo A Brad Zorra Me dice Lo pagarás caro Zorra Lo pagaré caro A ver Qué rico Mirá 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 Nuka Nuke Mirá 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 Tres balas Zorra Me dijiste Zorra A ver Qué encuentro por aquí Para mi colección Me dijiste Zorra A mí No Buenísimo Buenísimo Preciosa Alarma Preciosa A ver Qué encuentro por aquí Para mi colección Eh Sierra Creo que volveré a casa pronto Aquí apenas Me dijiste Zorra Y me amenazaste Nadie me amenaza Zorra Listo Si La voy a dejar muerta Me amenazó O sea Me amenazó De muerte Me amenazó De muerte A mí me amenaza De muerte No Cagó Cagó Cláctame No me deja No, no Cagaste Cagaste Cómo que Qué rico Cómo que Qué rico Qué le pasa Bueno Llegamos Al final De este misterio El Maldito Señor Bradverdon Había conseguido La vida eterna Pero al costo De la soledad Infinita Por siempre En este lugar Ahora está reunida Con su sugar daddy Sí Terminal del proyecto Adquisiciones Refresco de cereza De Merle Original La forma original Era una bebida Refrescante de cereza Fabricada de forma artesanal Se ha realizado Pequeño Justa La forma La conservadora Intacto Se ha mezclado Con Coca-Cola Y después Se ha añadido Colorante Para mejorar El dispositivo Visual Flip Pau La forma original Se vendía en el extranjero Ah bueno Mirá como plagiaban Limonada Campestre Y ya La forma original Es prometedora Pero los ingredientes Son bastante caros Recomiendo el uso De la fórmula actual Por cuestiones De rentabilidad Creo que entendí bien ¿No? Básicamente Es un señor House De la salada Exactamente Exactamente He modificado la forma original Para que combine Con el sabor De Coca-Cola Los buenos De los ingredientes No han sido Recomiendo que nos Reblandemos Esta combinación Vámonos Vámonos Que tenemos que vender Muchas cosas No sé Si nos quedará Mucho O no Para terminar El DLC Pobre Riz Debe tener un sueño Ustedes deben tener Un sueño La gran puta ¿No? Yo sigo jugando Ustedes deben tener Un sueño enorme Me parece O no ¿Cómo andan De sueñito? Estoy llena No puedo Yo quiero vender Aprende a través El fracaso Yo te miro Otras 5 horas más Dice Ah bueno Ah bueno Solo explorar el mapa Encontrar la referencia Al Dark Souls Al NPC único Que es una referencia A un fan de Fallout Que murió Antes que salga El DLC ¿En serio? Un NPC único Que es una referencia A un fan de Fallout Que murió Antes de que salga El DLC No ¿En serio hicieron algo así? Ah claro Ok ya es la última Recarga de bits Por ahora Te los mereces Rey Por cierto Ya estoy en el club De los mil Gracias Alex Ahí te digo Ahí te comento Ahí te digo Si estás en Si estás en el puesto 1300 O sea En el puesto 1300 Estás en el puesto Número 6 Con 1300 1300 bits El tema es que Te los tenés que Te tenés que poner La La piedra preciosa Tenés que elegir La voz En el menú de Twitch Para mostrarla Porque tenés Un emblema Por haber dado 1000 bits Pero Creo que era por 1000 bits Creo que sí Pero tenés que fijarte Tenés que darle click Creo que a tu nombre Y donde están Los emblemas De sub Y gif Líder Gifter Líder Que es por regalar subs Y todo eso Podés elegir La piedrita Si querés Es una piedrita roja Fíjate si Si te deja ponerte Y si tenés El emote Del derp También Fíjate Porque Daikir había llegado También Y le expliqué Pero El chat también Le explicó Pero no se lo había Podido cambiar Fíjate si Si podés No Albondi No me distraigas No me distraigas Que tengo que ir a vender Estoy llena ¿Qué? ¿Qué encontraste? ¿Dónde? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Dónde? Me estás trolleando ¿No? Me estás trolleando Albondi Ahí está Ahí la tenés Ahí lo vi Ahí lo vi Ahí lo vi Ante el nombre Pero lo quiero Quiero ir a buscar Pero lo quiero ir a buscar Quiero ir a buscarlo No sé dónde estará el NPC Me gustaría irlo a buscar Tengo que buscarlo Evan Tengo que ir a ver dónde está Puedo googlearlo Supongo Como si googleo Evan Me tendría que salir ¿Dónde anda? Hola Sí Dame estas armas Tiki 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 Las granadas También Tenía equipada La granada El tipo Dame esto 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 Aquí los comerciantes No valen más Que los esclavos Aja Dame Y Tengo bastante Vamos a ver Toda esta hueva Aja Y atuendo Todo Esto Pobre gente A ver Abajo de la entrada De Nuker World Uy Voy a ir a buscar Voy a ir a buscar El líder Me reclama ¿Qué deseas hoy? Pues voy a echar un Entendido Jefe Bueno Voy a comentar una cosa Bastante fail Bastante fail Los saqueadores Siguen hablando De gusanos Me 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 Unos Minutillos Para Que le daba Más chapas A los mercaderes Pero parece Que no se aplica Para Parece Que no se aplica Para el DLS Así que Esto Ya está Los huevos Pero Bueno Pero Bueno Cosas De La Vida Cosas De La Vida Evan Se encuentra Por La Zona Sur Yo Lo Encontré Por Accidente Está Sentado Arriba De Su Chosa En Medio De La Nada Ah Bueno Ahora Lo De Buscar Gracias Alex Por Los bits Creo que Con esto Compré La munición Que necesitaba ¿No? Vamos a ver Si Con todo Lo que Tengo Con todo Lo que Hemos Conseguido Me Alcanza Para poder Comprar Pado Afición Esta La voy a Quedar Es La Que Nos Dio El Pobre El Pobre No El Super Necrófago Con Super Poderes Vender 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 Casa Necrófago 50% Madre No Me Interesa Otro Momento Tal vez Me hubiera Interesado Ahora No Está buena El arma Pero Ya Prácticamente Estamos En Las Últimas De Juego Así Que No Listo Tomá Agua Ramiro La Puta Madre Ah Listo Penetrante Potenciadora Seguro He Gito No 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 Esto Bueno No Cagor Como No Eso Lo Que Me Dio O Se Lo 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 Tiene Se Lo Lo Tiene Bueno Carne No Lo No Y No No Se Loco Y Vamos a terminar Perdiendo 2000 Yo pensé que iba a terminar Con mucha más Chapas La verdad no hubiera ni servido el mod que le daba más chapas a él yo no tengo el valor en mis sistemas como para hacer eso multiplicador de ataques ciclosos esto está muy bueno pero no me interesa me encanta, esto está muy bueno pero no me interesa resistencia al daño yo no necesito resistencia al daño papá bueno, perdemos 2000 pero ganamos balas veo el pobre Rami ya como un como un globo con toda el agua sí, la verdad que sí estoy yo escuchando a Rami la cordona me preocupa hay que dar dormir a dibujar y su linda voz es lo que me está reullendo ah, bueno de qué hablas Akumin qué linda voz no hay ninguna linda voz no hay ninguna linda voz no miedo bueno ya está seguimos llenos pero es por tener esto que pesa 39 que la voy a guardar aunque no no es cierto que había mejorado para tener más daño con armas pesadas no, no, no lo que creo que voy a hacer es guardar el Fatman común y me voy a quedar con este lo malo es que tiene muy poca munición lo bueno es que creo que se fabrica lo malo es que no sé cómo lo bueno es que podría investigarlo pero no sé no sé, no sé tengo que ver tengo que ver cosas porque si no estamos jodidísimo a ver vamos por acá se están matando los esto está muy bueno no lo uso en todo el gameplay lo peor es que no me puedo enojar porque es verdad es verdad en cuanto juego he hecho lo mismo por Dios por Dios a darme todas las noca colas todas 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 las noca colas eso y esto dámelo que lo voy a guardar necesitas algo albondi venga perrito venga 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 pero la ah no tiene nada bueno vamos a guardar nuestras cosas acá que después las vamos a trasladar a la Sanctuary porque nos vamos a meter a la mierda acá así que no debería ni 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 de venir a guardarlo acá debería irme a guardarlo a otro lado pero bueno ¿qué es lo que tanto me está llenando? el bate lo voy a guardar oh no no me lo vengo te tengo cariño ¿qué es lo que tanto me está llenando? ah las nunca en mi cerebro ya las había guardado en mi defensa voy a decir eso y vamos a guardar esto y el mono y este casco que nunca lo uso y listo ya estamos y ya estamos a ver hacia abajo espérate voy a revisar los bits que me habían mandado que decían donde estaba porque quiero ver los de Bedesta pusieron un NPC en honor a una persona que había muerto se encuentra se encuentra por la zona sur abajo de la entrada habías dicho zip así que apreciemos a Zero por ser un cultista dedicado a la filología arriesgado su salud mental por darle poder a Caspersini supremo sí eh Praise Zero o sea en realidad todos porque también han dado bits para los árboles las bolas y todo pero Zero últimamente se puso la camiseta para darle amor al Caspersini le voy a mandar unos Casperlobus para el buen Zero gracias buen señor no lo vayas a matar dice igual bueno ahora a buscarlo ¿dónde está? por el sur allá hay una ubicación vamos a ver ¿esto es al sur? sí es al sur puede que esté ahí vamos a ver vamos a buscarlo mirá hasta el árbol tiembla del miedo loco viene el elegido del dios Feil y hasta las plantas hasta los arbustos tiemblan miren hasta la lejanía tiemblan wow loco wow toda esta zona yo creo que ni siquiera me pasé ni siquiera vine por acá me parece uy esto port a dinner a dinner oh es una maquinita dale dale no puta madre es que está todo como podrido y feo pero esa está impecable impecable ¿se puede agarrar? a ver ¿qué me dicen? disco otra vez a ver ¿qué hay? ah bueno uy la puta madre no sé ¿se puede agarrar esto? me encantaría poderlo agarrar pero creo que no se puede ¿no? o si se puede Ramiro Ramiro diciendo hay muchos juegos que quiero jugar no me va a dar el tiempo a eso Ramiro jugando un minijuego de agarrar un postrecito puta madre voy a sacarle captura para saber que está acá para venir en otro momento claro tienen una probabilidad de 0,0001 así que solo inténtalo mucho será para otro momento será para otro momento pero bueno vamos a ver qué hay acá adentro port adina no 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 jodas no jodas ya me voy a hacer la mimisión hermosos no aguanto más bueno Sakumin que descansa que duermas bien descansa Sakumin sueñé con los ángeles eso que sueñé con los ángeles upa hogar de Evan upa upa hu lep lo Ahora le tirabas con el gordo, ¿te imaginas? No, Harito, es una referencia, una persona que falleció. Bueno, llegamos al lugar de la referencia. Lo peor es que vi que me quedaron los muñones, vamos a ver si pasa de nuevo, creo que fue casualidad. ¡No! Se te ha caído. Escuché una voz, toda la luz, diciendo, se te ha caído algo. Los muñones se me cayeron, la puta madre, los muñones. ¡Ay, puta madre! Nick, creo que se te ha caído algo. Sí, los muñones. A ver, espera, vamos de nuevo, quiero ver si pasa como yo quería que pase. ¡Pero! ¿Por qué siempre me explotan las manos ahora? Me explotan los brazos, me quedan los muñones. ¡La puta madre! ¡La puta madre! ¡Por Dios! Wolf, contento. Wolf, agradecer el SIP por buscar recuerdos Bima y avisar a Ramiro. El SIP por el este síndrome. Ahí voy. Te hacía el full control. Le pensé que es justo... ¡Sí! Solo pierdo las manos. O sea, ya van dos veces. Es imposible, es imposible que pase tres veces lo mismo. Imposible, es regla de tres. Es imposible. La teoría de la probabilidad dice que eso es imposible. Y volvió a decir lo que se... Volvió a decir que se me ha caído. O sea, ¿cuántas chances hay de que me reviente lo mismo? ¿Y qué chances hay de que diga la misma línea de diálogo, loco? ¿No puedes ir? Ahora no pasó nada porque disparé después. A propósito, tarde en disparar. ¡Loco, no puede ser! No, no está. Ya no flota nada. Vamos en serio, vamos en serio. Dejemos de boludear. Somos gente grande y madura. No estamos para estos juegos. Hola. ¿Qué te trae hasta aquí? ¿Sempre eres tan amable con los extraños? Supongo que se debe a que no me gusta juzgar a las personas hasta que las conozco. Lo siento si te he sorprendido. Me llamo Evan. Llevo años por aquí. Supongo que se podría decir que me gusta la paz, la tranquilidad y las vistas. Bueno, júzgalo tú. Es algo increíble. Ya que te has tomado la molestia de buscarme, lo menos que puedo hacer es devolverte el favor. ¿Necesitas suministros? ¿Dónde está la trampa? No hay ni trampa ni cartón. Digamos que he estado por ahí afuera y sé que el mundo puede ser un lugar cruel e inhóspito. ¿Puedo ayudarte en algo? Claro. Eso sería fantástico. Me alegra ayudar. Déjame ver lo que tengo. ¿Aquí vienes? ¿En serio? Encontré esto hace tiempo cerca de Nuka World. A mí no me sirve de nada. Ahí tomé agüita. Qué pena me da receta de Nuka World. Qué pena me da en serio la historia hablando en serio fuera de nada. Fuera de todos los chistes. Da... Da penita el asunto. Da un poco de penita. Tiene sentido que lo hayan hecho inmortal. Tiene sentido. Tiene sentido. Tiene sentido. Tiene sentido. Bueno. Interesante easter egg. Referencia. Con un trasfondo un poco triste. Un poco sad. Pero bueno. Antes habían escrito la historia. La leí. Así que para quien le interese. Ya la leí antes. No la tengo de nuevo. Pero bueno. Sí. Le pongo humor. Porque si no. Nos vamos a poner sad. Y bueno. Pero en serio. Es una referencia. Es bonito. Porque Budesta la caga muchísimo. Igual no dudo que más que como un gesto de cariño. Lo hayan hecho. Como para limpiar un poco. No es esa imagen. Porque la imagen no la tenían cargada. Con esto. Creo que la cagaron después. Viste. O sí. No sé. Creo que lo hacen como para ganarse a la gente. Más que como un detalle de cariño y amor. Pero me parece un detalle bonito. Me parece un detalle muy bonito. No. Ya no. Ya no. Ya no. Bueno. Me habían dicho algo de Dark Souls. ¿Puede ser? Una referencia a Dark Souls. La voy a buscar. Quiero ir a buscar. Quiero saber dónde está. A ver. A ver dónde está. Map. A ver. A ver. Encontra acá. Un video que me muestra el mapa. Bien. Ramiro. Para cuando Let's Play de Elder Ring. O antes Sekiro. Lo primero de los dos que dijiste ahí. Elder Ring. Elder Ring. Definitivamente. Sale Nohit. No. Ni en pedo. Ni en pedo. No hit. Ni en pedo. Vamos. Ni en pedo. Es al norte de acá. Es más o menos por acá. Así que vamos a poner un marcador ahí. Y nos vamos. Y nos vamos. Ramiro. ¿Para cuándo Let's Play? Ramiro. ¿Cuándo Let's Play con manos? Y está difícil. Cero. La verdad que está muy difícil. Está muy en cara las manos. Si alguien me las regalara. Tal vez podría hacerle. Un Let's Play. ¿Le tenés miedo al Sekiro o no? ¿Sabés que te van a hacer la colita? No. Papu. Porque en realidad. Si fuera por miedo. También le tengo miedo a Elder Ring. Porque en todos lados. De cualquier lado que vaya. Me van a hacer la colita. Pero bueno. Pero bueno. Muy bien. ¿Qué me dicen? Ramis, ¿cuándo Warcraft fuiste testigo del incidente de la sangre corrupta? ¿A qué te referís exactamente? ¿Te referís a lo de Grom? ¿O a qué exactamente? No, no, muy bien de memoria No, el ritmo está tan difícil La que nunca he conocido la derrota Uy, me dijiste eso el otro día y se me funcionan las nadias Y ahora también Ramiro Grábate estas palabras muy bien para el endgame de Elder Ring Repite conmigo No, no, no Ahora mismo Eso no tiene ningún significado para mí Pero sé que lo tendrá Y me da miedo Pero bueno, no me spoileis nada Por las dudas no me spoileis nada No me dejan nada Oh, ¿estará chapita? ¡Chapita! ¡Chapita! Vení, chapita ¡Vámonos! ¡Vámonos de aventura con chapita! ¡Vámonos! ¡La puta madre! Vení para acá Llego Vení para acá ¿Algo útil? Loca de mierda Pero puta madre ¡Vámonos! ¡Ni toco el juego! Ya tiene Y ya tiene un trauma con un boss ¡Sí, loco! Spoilers Su segunda fase es Dejen de spoilear No quiero spoilers De nada Pero la puta madre Vení para acá Debería de haberla dejado allá Porque la voy a cagar Creo que lo mejor que puedo hacer Es dejarla junto Acá Junto a este lugar Pero bueno Me la voy a llevar Me la voy a llevar al easter egg Y no vamos a ver qué pasa Si ahora la pregunta Es como mierda Voy para allá Voy a tener que rodear por acá atrás Por el otro lado me parece O no A lo mejor me estoy complicando la vida Pero bueno Soy experto en complicarme la vida O te escuché Pasos por mi cuarto Y nadie pasó No Riii ¿Qué te pasa? Ahora cuando alguien Manda el sticker ahí Los golpe en la puerta Y Riii se los caga O lo marqué bien O lo marqué para el culo Porque me está mostrando otro lugar Viejo Lo marqué acá Lo marqué para allá ¿Por qué el juego me lo está mostrando En otro lugar? El marcador lo puse acá Chabón Ahí arriba Ahí lo puse ¿Por qué me lo mostraba ahí? El juego está rotísimo Rotísimo Bueno Por mirar el chat ¿Dónde te quedaste? ¿Dónde mierda te quedaste? Eh... ¿Dónde está? ¿Dónde está Chapita? Gente ¿Dónde está Chapita? ¿Chapita? 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 ¿Dónde está? O sea La solté y no me di cuenta Por leer el chat ¿Dónde mierda está Chapita? ¿Chapita? 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 ¿Dónde está Chapita? No me hagas eso No te vas a salvar tan fácil de mí No te vas a salvar tan fácil de mí, chapita No te vas a salvar Te voy a agarrar las muñecas Te voy a hablar al oído Y te voy a decir Te voy a llevar a donde yo quiera Y no te vas a escapar Vamos A ver Supuestamente Es por acá Era un producto de tu imaginación Me dejó de ir tomando las pastillas Para el escitofrenio Ahora Chapita nunca había existido Este Supuestamente Según el marcador Estaba por algún lado de acá No sé si afuera O adentro De alguna casa Pero bueno Chapita Quédate acá No desaparezcas Por favor Que voy a investigar Por favor ¿Qué encontraste? ¿Alguien? ¿Qué hiciste? Rompió algo No sé qué hizo el perro de mierda Este Perro Choto Se tiró encima ¿Dónde está? Supuestamente Estaba por acá Esa era la hoguera No me jodas Albondi Hijo de mil Puta Me rompiste La referencia Me rompiste El easter egg Perro Me está jodiendo Uy Aperate F9 Se me rompió el juego Albondi Albondi Vení 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 No 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 Me trajo la espada Me trajo la espada El hijo de puta El hijo de puta Guardé justo cuando trae la espada El perro de mierda No No Me trajo la espada En la boca Hijo de puta Hijo de puta Soy Malenia Blade of Miquella Y nunca has conocido los pies Ramiro Me trajo la espada Hijo de puta Me trajo la espada En la boca Perro de mierda Perro de mierda Perro de mierda No 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 me traigas nada No me traigas nada No No Vení para acá 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 Me la trae otra vez Ay pero que perro de mierda La coña La coña de tu madre Qué perro de mierda Por Dios Por Dios Los acompaño tantito desde el celular O los a comer No la de nuevo Puta madre Fui a ver la referencia Del Dark Souls Fui a ver la referencia Del Dark Souls Y el perro Me agarró la espada De la hoguera Qué perro de mierda El perro chuto Agarró la espada Fijate si te deja hacer clip Porque cargué la partida El perro de mierda Agarró la espada Si voy a llegar Más o menos Cerquita del lugar Y voy a Y voy a hablar Con el bonde Si sigue siendo Una referencia La cosa es que Cuando vi Que había una hoguera Yo dije Creo que el final Idóneo para chapita Es dejarla junto A la hoguera Que su descanso eterno Este en la hoguera De Dark Souls Y el perro de mierda Agarró la espada Y dijo Nope Y me la trajo la boca Y fue como De la puta madre Vení ¿Dónde estás? Vení para acá Vení para acá Quedarse Eso Quédate ahí Ahí Quédate ahí Eso Quédate ahí Y no jodas No jodas Quédate ahí sentadito Y no me rompas Los huevos Vamos Ha llegado el momento Gente Ahora sí se viene Referencia Al Dark Souls Pero sí Vení para acá Pero vení Te dije Pero me cago En la puta madre Vení Eso Eso Entra por acá Ay no entras Acá está Miren Referencia Al Dark Souls Espada de oficial Ahora no hay fuego ¿Tú por qué será? Porque no saqué Si saco la espada Hay fuego Ah Si saco la espada Hay fuego Y si no saco la espada No Ya entendí Hará falta que Nick No lo deje pasar No Nick No Pero Uy ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? No Se quedaron los pies atascados No me jodas No me jodas No me jodas No Salí Salí No me jodas No 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 puede salir No puede salir No No puedo tener Tan mala suerte Yo no puedo tener Tan mala suerte Salí 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 Loco Es que yo no puedo creerlo No puedo creerlo No puedo creerlo No puedo creerlo Lo que estoy viendo No lo puedo creer Bueno Este va a ser El final de No si alguien puede por favor que le saquen el clip que le saquen clip a eso porque estuvo muy creepy muy creepy bueno, el final del chapita va a ser este va a ser este a punto de llegar a la hoguera sin poderlo hacer va a ser un mensaje muy filosófico y profundo de como querés llegar a la hoguera y te matan justo antes de llegar esa va a ser la anécdota la anécdota y el mensaje filosófico que se esconde detrás de este gran fail ¿te podés quedar parada? ¿te podés quedar parada, por favor? ¡Dios mío! bueno, estuvo un poco creepy un poquito un poquito Rami ¿qué pasó? decime bueno, chapita rest in pepperoni porque hice de todo el perro me cagó la espada y ahora vos misma te cagás la existencia es como vivió murió como vivió bugueada exactamente buena metáfora sobre el sueño americano muy profunda así albondi vení te pido perdón porque en realidad no podía salvar a chapita de chapita misma hola venga vamos vení está así agachadito como diciendo uy puta madre bueno no, yo no la moví yo no la moví me quedé quieto apagué la linterna y dije la puta madre bueno tenemos un par más de ubicaciones por acá podríamos mirar podríamos mirar estas tres y ya los dejamos porque la maratón está muy linda pero ya nos pasamos un poco de vergas así que creo que tanta mala suerte en diminuto lo cual toca de risa fue demasiadas cosas juntas red rocket nunca que recuerdo de la primera parte del fallout del fallout 4 creo que era la primera parte que veníamos acá que peleamos con las ratas topos ¿se acuerdan? la nostalgia papu los años que pasaron hazlo extensible el directo y terminas el S pero hay que hacer directo extensible podría ser una la puta madre puede ser un directo extensible cuando empiece el L del ring me tienen tres días seguidos jugando bien no pero tiene que tener límite tiene que tener límite el extensible si no ya he visto lo que ustedes son capaces de hacer y me da miedo me da mucho miedo lo que pueden llegar a hacerme en un directo extensible extensible para ser sincero no deberías preocuparte tanto porque todos los que tienen plata se van a dormir antes de que termines tu director normal pero bueno cuéntenme cómo andan cómo andan de sueño cómo andan de sueño Riz creo que ya se está prácticamente quedando inconsciente ¿qué fue eso que escuché? escuché tiros uy torturador de la manada ah bueno ¿qué ha sido eso? puta madre toma mierda toma mierda sueño ¿qué es eso? ah bueno no quería darle con esto tampoco con esto con esto toma mierda pero la puta madre te convertiré en comida para perros pero la puta madre loco está muy roto que me peguen un golpe así y me hagan me den como dos segundos de no poder hacer nada sometete o muera sometete dice te voy a poner de perrito a ver quién se somete aquí en papu Nick ¿te podés mover? así imaginado sin muerte ahí tienes eso jodete a mí solo me hará falta ver un tutorial de cómo dormir ocho horas en tres horas y todo perfecto hola Citro yo ya he dormido estoy al acecho si veo a alguien dormirse van a la nave me estaba durmiendo hasta que pasaron esos fails y ya perdí las ganas de dormir soy un puto vampiro yo te comparo hasta que amanezca si abrís el Darkest y bueno se me quitó después del fantasma que me evitas eso de escuchar pasos está jodido yo ahí la dejo hay algo raro ahí yo te diría que empieces a poner sal en las puertas y las ventanas solo por las dudas no mandaban ese huyido lo loco de mierda le pegaron al bondi le pegaron al bondi ahora van a ver ahora van a ver vení para aquí vení para acá legendario ahora vas a ver tomada ese crítico la jeta legendario me va a matar 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 por dios no mirá de donde guardé que hijo de puta hermano como me puedo olvidar de guardar que pelotudo me va a matar suelta te sospertiré vas a tener que ser lo mejor dios my goodness me voy a matar me voy a matar me voy a matar no sé por qué creo que estaba demasiado emocionado con la pelea y me voy a matar un beso No importa esa, ¿eh? ¿Pero no lo tiras? ¡El pelotudo! Moriste, I am Malenia Blade of Mithela And I have never known the field ¡Gracias por lo visto, Ale! Hacerme reír Quemidos, abullidos Todos juntos Chupate una verga Chupate una verga Pensé que había un cuerpo por acá ¿Vos solo lo mataste antes? No, mataste antes No, mutó Mirá esa nariz ¡Mirá esa nariz! Ramiro, y si te recuerdo... ¿Qué? Y si te recuerdo que hiciste un tube No sé de qué estás hablando, papu No sé de qué me estás hablando No sé de qué me estás hablando Yo nunca hice algo así ¡Complético! Seguí despierto, player Increíble No me va a matar de nuevo Ahora ladra también Ah, bueno Esta es una enemiga digna, ¿eh? O sea, ustedes haciendo apuestas El enemigo en jefes Y en realidad un enemigo común Bueno, digamos, del mundo abierto, legendario Me está matando más veces que todos los jefes de juego juntos Ah, mira... ¡Ah! 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 Y sigue Metéle una Newgel el orto ¿Sabés que sí? ¿Sabés que sí? Abrí las gambas ¡Ah! ¡Creo que me veo la tibia! ¡Creo que me veo la tibia! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Vení por acá, pelotudo Buena esa, sí Muy buen consejo Una nuke en el orto Era lo que hacía falta Y se termina la joda Corta la bocha Corta la bocha Por hacerme la colita tantas veces Eso es lo que te llevas Bueno Vamos Y creo que esto ni siquiera era la ubicación que Que quería venir a explorar en primer lugar Eso es lo más gracioso de todo Sí, porque yo quería explorar esas dos ubicaciones Que están para allá Nada que ver con lo que terminamos viendo Nada que ver Nada que ver Vení al mundo Te voy a llenar de basura Estoy pensando si dejarlo hasta acá o no Es que tengo ganas de seguir jugando Pero La cosa es que Tampoco la gracia es que si se están quedando dormidos Estén aguantándose el sueño para no perdérselo Viste Ese es el tema También Yo puedo ser muy forro a veces Pero también soy bonito Pero bueno Pero bueno A ver Podemos ver estas dos ubicaciones Y nos vamos Podríamos O no Porque si queda muy poco por explorar La verdad Que vas La próxima parte Terminando el DLC Van a ser dos minutos Y tampoco es la gracia Tampoco sería la gracia Así que bueno Yo ya no duermo Hago meditación Y profunda Hago meditación profunda Como los elfos Creo que sí Voy a pensar A los sigmayas Terminamos volviendo al chapita Ahora te desbugueaste Hija de puta Vení Vení Yo quiero que te quedes parada Quiero que estés parada Parada O sentada No sé No Así no Así no te quiero Así no Así no Ya te voy a poner acá arriba Como un sacrificio Ahí quédate Ahí Eso Ahí quédate Ahí quédate Con la manito en la espada Así Así Este va a ser el final de chapita Ahí se queda Listo Listo Bueno Si no vamos a dejar hasta acá Ya me pasé demasiado Mirá 5 horas 49 Casi 6 horas Loco No Una locura Una locura Pero bueno Exploramos mucho Descubrimos el destino del Fundador sería ¿No? O el creador de Nuka-Cola Y con este hermoso cielo estrellado Y esa luna En 4K Vamos a cerrar el juego Ha llegado el momento Ha llegado nuestro momento ¿Dónde mierda está el faldo? Ahí Vámonos a final del stream Listo Mirá el Caspersini Nivel 78 78 78 Fua No, esta no era Esa no era Esa no era Esa no era la música de Asensor Esa no era la música de Asensor Eh, acá está Ahí estamos Ahí estamos Papá Ramiro no cierres el directo Como somos parte de tu sueño Cuando te vas de aquí Desaparecemos Nuestros cuerpos son reducidos a partículas Luego a átomos Y luego nos volvemos cercanos a la nada En una oscuridad llena de ruido blanco No te vayas Ramiro No quiero desaparecer No cierres el directo Y abre la I'm Not Alone Para acabar con esta locura Oh, el I'm Not Alone de nuevo, ¿no? Hola, Johnny Ah, bueno Me está jodiendo que te despertaste justo cuando me voy Me está jodiendo Me está jodiendo Me está jodiendo Pero bueno Hoy hemos hecho un directo Bastante largo Bastante largo Así que yo diría Que estuvo buena la cosa Estuvo buena Mira, 189% de bits Por 1% Me cagaban con el 88% El pueblo pide I'm Not Alone Y saben que pasa Lo más probable es que haya una parte Y no pueda Y en esa misma parte se quede el juego Porque el juego está roto Rotísimo 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 Pero bueno Vamos a ir cerrando el Fallout Ahí está Ahí Pues toma más bits, Rey Gracias Gracias Y gracias Jaritos Por los bits que diste Gracias Y bueno La próxima parte Que hagamos en el próximo Directete No sé si va a ser de Fallout O sí Porque la verdad Que no estamos Ya hemos explorado Explorado mucho Así que yo solo pido el Prey El New Vegas ¿Cuál es el Prey? ¿El nuevo o el original? Me intriga eso Me intriga eso ¿Cuál de los dos? No Toma agua Me tira No puede ser No puede ser Me cago en todo Bueno Hay que me dicen Gracias Gracias por el directo No Papu Gracias a vos Por todos los bits Que has dado Gracias a vos Ahora verte preparando Para sufrir en Elden Ring Pero pienso que amarás el juego Los fails no faltarán Ja 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 Tecas 12 Love Tecas 1288 Here Antes de irnos Vamos a hacernos Una partidita De Fallout New Vegas No Mentira 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 Nos vamos a vivir Esto es un sueño No es verdad No es verdad No es verdad Es solo un sueño Están todos muy cansados Y están alucinando Eso es lo que pasa Eso es lo que está pasando Pero bueno Se entiende Están muy cansados Están muy cansados Están muy cansados Chicos Tienen que descansar Son su ayuda Si Jugaste con mi sentimiento No 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 Es un juego Es un juego Yo no estoy haciendo nada Ay la puta madre Espérame un segundo A ver La simulación aún no termina Exactamente Ahí está Vamos a jugarnos Una horita Una horita Al buen Hades Vamos a echarnos una partidita Mentira 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 El tipo no terminaba Nunca el stream Uy Se me rompió El juego No lo puedo cerrar No lo puedo cerrar Baja el sonido Y bueno Pasa que lo abro Por primera vez El sonido No está No está entrenado No está entrenado El sonido Perdón 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 Me dicen Sergaibus Vuelve No sé ni de qué están hablando No sé ni de qué están hablando A ver Espérame Mirá quién se despertó ¿Quién se despertó? Riff Ah bueno Ah bueno Y para terminar Como no puede ser De otra manera Como no puede ser De otra manera No se está viendo Me está cagando No se está viendo Me está Re cagando Me está Re Cagando Ahí está Mirá Jaritos Mirá Jaritos Mirá Mirá Bueno Listo Ahora sí Se terminó La simulación Nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Bueno Ahora sí Ahora pon más efectos No 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 Bueno Gracias por haber estado La verdad Fueron muchas horas Pero se pasaron Se pasaron bien La pasé muy bien Viciando Y además Me reí bastante Que es lo importante También Mirá que voy a ser Alguien te dé consejos Ten cuidado Ten cuidado Vos me vas a querer Trolear a mí Te vas a querer Vengar de mí No No seas malo No seas malo Conmigo Por favor Te pido Para el buen Que se acaba De despertar Vamos a jugar Un ratito Al TF4 Un lindo regalo Del señor Yo no es Bueno Ahora sí Esta sí es de verdad Esta sí es de verdad Ahora sí No vamos No vamos No vamos No vamos No vamos No vamos Jugaste gran 10 Pero Bueno Ahora sí Oficialmente Llegó el momento Gracias por haber estado Este Jaritos Zip Makoto Yonoe Zero Este Riz Y quienes Se perdieron en el camino Porque pasamos Muy de largo Jugando Mucho Estuvimos hasta muy tarde A Quetzal A Wolf Este Gracias Wolf Por el Elden Ring De nuevo Gracias Zip Por los juegos que me diste Jonue Por los juegos Genta Y me cago yo Este Bueno Sakumin Que se fue a dormir Citro También Zero Zero Por el farmeo Por el farmeo Del Caspersini Casi nivel 80 Estamos ¿Cuánto estamos Ya en el top? A ver Estamos Top 27 Del mundo 27 27 O sea En nada Vamos a terminar En el puesto Número 16 A este paso Wow Bueno Bueno Muchas gracias A todos Por haber estado En este directete Aquí lo estoy viendo Resubido Por todo Por los beats Que han dado Por haber estado Por todo el apoyo Por todo el apoyo Muchísimas gracias A Ulises También Sale a stream En Can 4 Jugando juegos Genta No sé Estoy pensando Estoy pensando Hacerme un canal En Pornhub Para jugar Los juegos Genta Puede ser Puede ser Para expandir Mis horizontes Mi alcance Y traer Nuevo público Que seguramente Sea público Muy sano Para los directos Pero bueno Le iba a regalar Un juego furro Y lo tiene ya Ah bueno Ah bueno Bueno Gracias por haber estado Gracias Gracias Y nos veremos Cuando nos veamos Justo termina la música Nos veremos Cuando nos veamos Chau 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 Gracias por ver el video.